Ciclismo sin filtros Duelo de entre Roglic y Pogacar Y así como para explicarnos Lo que nos espera y nuestros favoritos Empezaremos con la previa de las carreras Que nos vendrán esta semana Que no son muchas después del aplazamiento de la Rube Sí, bueno, vamos a ver Luego hablamos de la Rube Os recordamos que tenemos un grupo de Telegram ArrobaCiclismoAyerHoy Estáis todos y todas invitados Allí por ejemplo jugamos a la Copa en Ruta Es un juego muy sencillo sobre pronósticos Sabéis quién ganará la próxima carrera Entráis a nuestro Telegram Lo compartís y vais sumando puntos así de fácil Y ya sabéis que en nuestro Telegram no solo jugamos También debatimos y conversamos sobre la actualidad del ciclismo Te invitamos a pasarte y chatar con toda la grupeta Y si quieres más Consulta nuestra página web www.ciclismoayerhoy.com Con previas noticias y muchas cosas más También puedes seguirnos por redes sociales En Twitter e Instagram ArrobaCiclismoAyerHoy Únete a nuestra familia Te prometemos horas de ciclismo sin filtros Oye David, el otro día Navegando por la web Me encontré con una cosa Que me hizo mucha gracia Y que había tenido de pequeño Y no sé si tú lo llegaste a tener Que son los juegos de cartas Los ases del ciclismo Pues no, no No, no, no No los llega a tener Yo creo que ya tenía una edad Ya sabes que te llevo unos años A lo mejor cuéntame, cuéntame Ya Yo creo que era una época Donde estaban de moda Pues en los típicos juegos de cartas Donde emparejabas pues cuatro Pues cuatro grupitos Había cartas de coches Cartas de baloncesto Y sobre todo de dibujos animados Y estas cosas Y no sé cómo No tengo ni idea Porque en mi casa tampoco No es que hubiera ningún fan del ciclismo Muy exagerado Aparte de mi padre Que se tragaba el tour Para dormir la siesta Me fue a parar Una baraja de cartas Yo qué sé Te diré a los once, doce años Que eran los ases del ciclismo Y esa baraja de cartas Pues era una baraja de cartas Que también era un Se trataba de agrupar así Los ciclistas por grupos Y por tal Y tenía una serie de estadísticas Como por ejemplo La altura, el peso Las pulsaciones, la edad Y tú jugabas un poco Con ellos Y lo que hacía más gracia Es que eran los ciclistas reales Del momento Estamos hablando De una baraja de cartas Que era del 1988 Y de una colección De Heraclio Fournier Y oye Que ahí había Tu queridísimo Álvaro Pino ¿Ah, sí? Sí, sí O sea, esas cartas Había Álvaro Pino Estaba la Audrino Cubino Iban así un poco Por bloques de equipos ¿No? El BH Y por otro lado Pedro Delgado Con el Reynolds O sea Que poca broma Que fue el año Que Pedro ganó el Tour Ah, el 88 Muy bien Exacto Y que no sé Es una Yo no sé si los oyentes Se acuerdan de estas cartas Yo creo que sí Porque he visto En varios sitios Que incluso han hecho Ediciones así Piratillas Para remontarlas Pero me hizo mucha gracia Y oye ¿Y tú? Cosas así de colección Y cosas así de ciclismo ¿Recuerdas alguna cosa así? Sí, alguna tengo Pero yo creo que te lo contaré En otra semana Porque si no Se nos va a alargar Un poquito el rodillo Te lo voy a guardar El tema chapas El tema revistas El tema recortes de periódico Eso lo vamos a dejar Para otro rodillo ¿Y qué te iba a decir? Ya que estamos Si alguien nos escucha Y ha tenido Ases del ciclismo Que nos lo cuente Que nos deje un comentario En iVox O que nos deje un comentario Que nos envíe un correo Porque yo creo que es interesante Saber cómo jugaban Con esas cartas ¿No, Jordi? Pues sí Sobre todo recuerdo Que tienen de ellas Porque la verdad Es que eran unas cartas Que son muy emblemáticas De esa época Y parecen Bueno Muy divertidas La verdad Muy bien Pues lo dejaríamos aquí Y seguiré investigando Porque no recuerdo Haber jugado con ellas ¿Eh? Ya te ha pasado Una de las imágenes Ya te ha pasado Vale Y otro día hablamos De chapas Y de periódicos Y revistas Venga Os recuerdo Que nos podéis seguir Desde Twitter Arroba Ciclismo Ayer Hoy Y entramos En el repaso De alguna de las noticias De actualidad Y hace días Que conocemos Por desgracia La cancelación De la Paris Roubaix Es la tercera vez consecutiva No sé Jordi Pero yo creo Que esto va a ser Ya una cuestión De récord No sé si una carrera Se ha pospuesto Tres veces seguidas Pero bueno Hay que tener claro Que lo primero Es la salud En Francia Las cosas Pintan bastos Aunque algunos Ya hemos visto Que se van de fiesta Y son los bien posicionados Es decir Que no se cortan un pelo Y nada Vamos a ver Si la podemos disfrutar En octubre Dicen que será Después del mundial Y antes de Lombardía Y no sé Jordi Tú amante de la prueba No sé Un comentario Respecto de todo ello A ver Tú mismo Has hablado De fiestas Y de historias Y bueno Es que al final No sé Pocos Os quiero aportar aquí Que no suene mal ¿Vale? Así de claro Lo voy a decir O sea Porque realmente A ver El tema del confinamiento Hay muchas cosas ¿No? Que yo creo Que van de un lado Para otro Y cuesta de entender Pero a ver Estas son las decisiones Que han tomado Y al final Lo que os puedo decir Es que bueno Es una pena Que todo haya Seguido este curso Y que bueno Yo tengo Incluso serias dudas De lo que puede ocurrir En octubre Porque si nos basamos Un poco En lo que sucedió En 2020 Pues octubre Va a ser otro mes complicado O sea Que no sé A ver No sé si esa elección Va a ser la mejor O la peor Pero bueno Vamos a dejar Ese aire De a ver ¿Qué pasa? ¿No David? Bueno Lo único Lo único que puede mejorar De aquí a octubre Es que la tasa De vacunados Pues bueno Sea alta Aquí por ejemplo Acaban de decir Seguramente Sí que vamos a llegar Al 70% A principio De vegano Yo creo que la gente Está por la labor De poner esa vacuna Y que en principio La cosa tendría que ir bien Sí Tampoco Bueno da igual Es que aquí sería Meternos en temas De coronavirus Y la verdad Me interesa mucho Venimos a hablar De ciclismo Ahí está Ahí está el tema Pero que los patrones Se están repitiendo De dar la sensación De la vacuna O no Un poco sí Un poco sí Exacto O sea que Ya los patrones Deberían de ser distintos Pero bueno Vamos a otra cosa David Venga Vamos a una cosa Que yo creo que a ti Te va a gustar mucho Lo hemos puesto como actualidad Porque es una actualidad Tú me has insistido Has dicho Esto es actualidad Esto es una cosa Importante Y es ni más ni menos Que la victoria De Valverde Y por eso Nos avanzamos Nos avanzamos a hablar Pues del gran premio De Miguel Indurain Esa victoria de Alejandro Valverde Que se considera noticia Evidentemente Y así como la victoria De Movistar Eso también es noticia Tú David Como gran seguidor De Valverde Estás muy contento Hombre Que te voy a contar La verdad La verdad Es que me he quitado Un peso de encima Y lo digo así Me he quitado Un peso de encima Porque a mí A mí me sabía mal Que no sé Que Valverde Fuera su último año Y no verlo ganar De momento Ya lo hemos visto ganar Y no solo lo hemos visto ganar Sino lo hemos visto ganar De una forma Poco usual Por ahí van diciendo Que hacía muchísimos años Que Valverde No atacaba Como ha atacado En el gran premio Miguel Indurain Y la verdad Es que Vaya Tengo que confesarte Que me emocioné Me emocioné Al verlo ganar Y sobre todo También me emocioné Muchísimo A ver cómo Lo felicitaban Los rivales Es decir Que todo un respeto Para Para el corredor Sí, sí Esa imagen De los rivales Además contentos Ves a Omar Faile Cuando llega Que está más contento Cuando acaban de perder Sus compañeros La carrera Es buenísimo Uno de los rivales Llegar y felicitarle Con una alegría Que es muy bueno Y no sé Eso yo creo que dice Mucho del respeto Que le tienen Y sobre todo Que un poco Lo que tú dices Ya no eras tú O los aficionados Quien esperaban Que Valverde Ganase una carrera Antes de retirarse Sino yo creo que Digamos que el propio Pelotón en sí También se alegra Que haya sido así Sí, sí Me da esa sensación Y además Oye La forma de ganar Lo que tú dices A mí me encantó O sea A mí Verlo De esa manera No estamos Es que no estamos Acostumbrados A verle atacar De esa manera Tantas veces Desde lejos Y nada Que ya vimos algo En Valter Ya algo Ya siempre vino ahí De oye Este Valverde Es distinto Cuidado Y al final Aquí ya consiguió Consiguió su objetivo Sí Lo comentamos El pasado episodio Cuando hablamos De la Volta Que habíamos visto Un Valverde Distinto Atacando Desde lejos Dejándose allí La piel Y encima dijimos Que había aguantado Que llegó tercero A inviter Que no se dejó ir Y aquí hizo un poco Lo mismo Pero esta vez Pues tuvo suerte Lo que pasa Es que Jordi Ajustó mucho Ajustó demasiado Y yo es que pensaba Que no Que no lo iban a conseguir Pero bueno Yo creo que lo tenían Todo super calculado Que se ataque A 10 kilómetros De meta Porque claro Es que delante ¿Quién iba? Luis Leon Sánchez No te puedes fiar No te puedes fiar De él Y la ventaja Era bastante considerable Es decir Que cuando atacaba Al verde Es que Bueno Es que todo fue rodado Lo coge arriba de todo Y Y todo Todo fue rodado Pero Pero no lo tuvo fácil ¿No, Jordi? No Porque Luchenko Se lo puso Difícil Valverde Por eso Tenía las pilas Necesarias Y nada Que parecía más El Valverde 2019 Que el de 2020 ¿No? Eso seguro Y que nada Yo creo que ahí A ver A mí me hizo dudar En el momento En que Luchenko Baja como una flecha Y lo de Oye ¿Pero cómo ¿Cómo pasó eso En realización? No, no No se vio en realización Porque en realización De golpe por razo Ves que Bum Pasa volando Un Nastana Y dices Oye Cuidado Sí, es que me cagué Digo Me cago en la marca Lo que ha pasado aquí Sí, sí, sí O sea Ves como de golpe por razo Pasa Pasa El mayor Del campeón De Luchenko O sea Del campeón De Luchenko Y dices Hostia Pero este tío Ahora está delante ¿No? Cuando iba para atrás Y yo creo que ahí Todos nos quedamos un poco Diciendo Hostia Y píllalo ahora Luchenko Sí, sí Pero yo creo que ahí Valverde tenía Es el que más claro Tenía el recorrido Y yo creo que Supo Supo Dosificarse bien Para luego Meter el hachazo O sea Que me ha parecido muy bien Oye Y que se ha abierto la lata Y Que esperamos De los demás Que De Movistar Que lleguen más victorias O que se vean influidos ¿O no? Esperemos que sí Lo que pasa es que No sé yo A ver Si no va a ser el Valverde Bueno Se hace mucho cachondeo Por Por Twitter ¿No? Que es un tío de 40 años Casi 41 Y una chica de 38 Que son Están logrando las victorias Para Movistar ¿No? Jovenecido a tope ¿No? Movistar Y hablándote de Hablándote de Twitter Como anécdota El community manager De Movistar De Twitter Que alguna vez Ya habíamos hablado de él Pues se fue rápidamente Como un loco A la cuenta esta que hay Hoy ha ganado Ha ganado Movistar hoy ¿Sabes? Que alguna vez lo hemos dicho Que se dice ¿Ha ganado Movistar hoy? No ¿Ha ganado Movistar hoy? No Pues fue para allá Y rápidamente le dijo Eh Que hemos ganado Vaya No sé ¿Cómo lo ves tú? Pero a mí me parece Que tiene un poco de peligro Meterse en esos berenjenales Y más una empresa Como Movistar Eh Sí Sí De verdad Y Es lo que hemos dicho varias veces Eh Twitter Pues al final No deja de ser Un sitio Donde todo el mundo opina Y opina como Que le da la gana Y No es la primera vez Como tú bien dices Que Que ya se ha metido En unos comentarios Que han sido cuestionados Eh Pero nada Que yo no le daría más bola Eh Yo creo que cada uno Es grandecito Eh Y Ya sabe Cómo es Twitter Y que Que No sé Hay que ir con cuidado Con las redes sociales Si no que se lo diga No lastra Sí, sí Ya hablaremos de lastras Después Porque si no sería como Desordenar las cosas Un poquito Eh Vamos con una noticia Así rapidita también Otra A mí me ha sorprendido un poco Pero bueno Yo creo que Si la gente no está al caso Yo creo que Que sería bueno que estuvieran ¿No? Porque dice Nairo Quintana Y su equipo Que están sospesando Ir por la montaña Al Tour Y pasar de la General Pues eso Dicen que lo están estudiando ¿No? Que son realistas Que quizás Ven que no pueden ganar La General del Tour Y que Creo yo ¿Eh? Creo que buscan publicidad Pues luchando por la montaña ¿No? Que se vea el patrocinador Cuanta más crecen Mejor Encima del podio No sé ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno A ver Siendo Nairo Quintana Es curioso Curioso La verdad Pero Pero bueno Yo creo que es Pasa a ser un enfoque Más realista Con lo que estamos viendo Ya Las cosas como son ¿Eh? Nairo Sin el foco Sin el foco De protagonismo ¿Sabes? Porque Yo creo que cuando sale Nairo Y El otro día que lo vimos Atacando y tal Pues que eso no Alguien ya está pendiente ¿No? Cuidado que estés para la General Si tú ya vas con el cartelito De Oye no Que yo no Me dejo perder O sea Para hacer eso Es evidente que tienen que perder De 5 a 10 minutos Nada más empezar ¿No? Para quedarte en el fondo De la General Y que Y que luego cuando saltes La gente diga Pues vale Pues tira ¿No? Porque si no Tú puedes decir que vas para la etapa Pero como tío Como sigas ahí metido Pues mal ¿No? Con lo cual No sé Si van con ese Sin el foco Pues yo creo que Nairo Colarse en una fuga Con tiempo perdido y tal Pues oye Luego los de la fuga Tienen un problema Evidentemente No No será fácil ganar A Nairo el premio de la montaña O una etapa en fuga ¿No? Yo es que veo Con todo eso Sí Yo creo que Ya vemos como se ganan Los maños de la montaña Es diciendo Peleándolo cada día Cada día escapándote Y yo no sé si veo por la labor A Nairo Quintana Escapándose cada día Jordi Yo es que Lo siento No lo veo Debería de cambiar el chip Sí, sí No, pero ni chip Es que no lo veo Con el suficiente Con la suficiente máquina Es decir Con el suficiente Aguante Para estar todo el día Buscando la fuga Desde el kilómetro cero Que es lo que hacen Al final Los que van a buscar El maño de la montaña Sí Pero tú no crees Que un tío Que es capaz De aguantar 21 días Para estar Dentro de los 5 mejores De una general No es capaz De hacer eso Yo creo que sí Otra cosa es que Su enfoque Es distinto Yo creo que falta De costumbre Y le va a costar Va a ser complicado Yo haría alguna prueba Antes No sé Puede ser Pero también te digo Una cosa Un tío que Que lucha en la montaña Hay varias etapas Que puede decidir Descansar mucho Ya, ya, ya Y eso Quieres o no Te da mucho aire Y yo lo vuelvo a repetir Un tío que está acostumbrado A estar a tope 21 días De una gran vuelta Tener que luchar 10 o 12 etapas No sé No sé, no sé Bueno, puede Ya, ya, ya Sí, sí Puede ser interesante Porque como se encuentre Con el Cosnefroa de turno O se encuentre Con el Antony Pérez de turno Cuidado, eh No lo va a tener fácil, ¿no? Ya No Ya No, no Yo te diría una cosa O sea, le veo más opciones En Marcarse en el calendario Cuatro etapas de montaña Dejarse mucho tiempo E ir a por esas cuatro etapas Bueno, eso también lo dijo Dijeron que Por eso digo Que le veo más opción ahí Exacto Le veo más opción En marcarse dos o tres etapas Que él sabe Que los de la general Pueden dejar una fuga Y que termina en un final en alto Y el tío Marcarse esas tres etapas Para llevarse tres victorias Sí, pero da mucha más publicidad La montaña Muchísimo Muchísimo subir Cada día Cada día La foto cada día Da mucha Mucha publicidad Bueno, no sé Ya Lo seguiremos Yo creo que Bueno, que puede ser un aliciente Para este tour Ver si Nairo Quintana Va a ponerse Mallet de la montaña Sería otro Nairo Quintana Eso mismo Sería curioso de ver también Muy bien Y nada Que vamos a hablar De la renovación De De Nuestro amigo Peter Sagan ¿No? El tema del contrato Que ha habido un poco de controversia Esta semana Una entrevista En el periódico alemán Que no voy a nombrar su nombre Porque lo has puesto aquí Para darme por el saco Pero no lo voy a decir Te toca decirlo Lo intento Lo intento Corner Stad Anseiger Lo he practicado durante toda la tarde Muy bien Lo has dicho bien Y lo he dicho fatal Seguramente Porque algún alemán seguro que nos da para el pelo Pero bueno Esa entrevista Que fue en el jueves Ralph Deng El manager de Bora Pues cuestionaba la necesidad De que en su equipo Se renueve a Sagan Que termina contrato este año Básicamente lo que dijo Es que estamos muy agradecidos Por lo que Sagan Ha hecho por nosotros Los patrocinadores Han recibido mucha atención Gracias a él Pero está entrando En el final de su carrera Y además Añadió Y es uno de los profesionales Mejor pagados del pelotón Solo tenemos que Solo tenemos que Sospesar eso Todavía queremos pagarlo O es mejor invertir ese dinero En ciclistas más jóvenes Bueno Y creo que son declaraciones Bastante contundentes ¿Cómo lo ves? Creo que todo es una negociación Que se está haciendo en público Sobre la ficha de renovación De Peter Sagan Tenemos que recordar Que según Explicamos en el episodio 40 Es decir Nada Hace dos semanas Sagan Es el segundo mejor Corredor pagado del pelotón Este año lo adelantó From Al ficha por Israel De que From Ahora está En 5 con 5 Y Sagan en 5 Está claro que Sagan sigue pensando Que vale ese precio Pero el equipo Pues yo creo que Parece que no está dispuesto Ya a pagarlo Como bien dice Según ellos Consideran Contido 31 años Ya están en el declive De su carrera No sé La cuestión es Lo mismo que Con From ¿Hay algún equipo Dispuesto a mantener La ficha a Sagan? Esa sería la pregunta ¿Vale? Y tengo una noticia De última hora Acaba de salir Hace nada Estaba ahora Antes de entrar a grabar Mirando un poco Twitter Y según Lequip Según Lequip Y lo pongo así Entre comillas De que Unic Ya está negociando Con Sagan Para ficharlo Para el año que viene ¿Cómo te se queda Al cuerpo? Bueno A ver A mí me parece Lógico 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 Y además Si quieres Lo hablamos En el tema De Ronde Pero es que Es que De que Unic Es un equipo Que Puede hacer resucitar Un muerto Ya, ya, ya Ahí lo dejo Bueno, Cavendish ¿Está resucitado o no? Ahí voy Ah, vale, vale Ahí voy O sea Y cuidado Que Cavendish No ha ganado nada Pero el Cavendish Esta temporada Está a años luz De lo que vimos en Valet Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Solo faltaría Solo faltaría Que ganara Imagínate ya Claro Claro Luego yo creo Que de que Unic Igual no le puede ofrecer Un gran sueldo Pero le puede ofrecer Un buen equipo Para que Para que Sagan pueda lucir Esas son las cosas Y cuidado Y ahora Enlazando lo que has dicho Cuidado que está en el aire El tema de la Filip Y en la G2R O sea Que puede hacer Puede ser un rebote Lo que acabas de decir Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Oye, pero Es que Que nos vamos a alargar Ya lo veo yo Que nos estamos alargando Nos hemos salido de guión Totalmente Pero Pero ya me gusta Es decir Estamos viendo Todas las críticas Que están lloviendo La G2R Con Van Avermaet Y Oliver Neyssen Eh No sé Cuidado, eh No, no Le están lloviendo críticas A saco Paco Si Oliver Neyssen Ha tenido que hacer un escrito Y todo Diciendo que ya estaba cansado De que la gente se metiera con ellos Que ellos estaban haciendo su carrera Que estaban haciendo lo mejor que podían Y Y nada Y yo creo Bueno, ya entraremos en derronde cuando lo digamos Pero el tercer puesto de Van Avermaet Aunque digan que no estuvo en carrera En ningún momento Y que estaba muerto Pues Oye Fue él el tercero No otro Es decir Que Está dando una pila de puntos a G2R Y sobre todo Muchísima presencia Lo estamos viendo a G2R continuamente en carrera Es decir Que Y que están luchando Contra dos fenómenos Y un equipazo Madre de mí Y un equipazo Claro Cuidado Sí, sí Totalmente de acuerdo Lo que pasa Y ahora Vamos a ver si Lo reconducimos esto Es que Bueno, no es reconducirlo De Keunick en principio Todavía no Dicen que sí Que van por buen camino Las negociaciones Pero claro Si se ponen a negociar con Sagan Sagan también pedirá A ver qué hay detrás De Keunick Porque en principio De momento No nos ha dicho Que esté renovado nada No, claro A ver Yo creo que A Sagan Tampoco le interesa Ir en un equipo Donde esté a la Felipe Te queda claro Que eso casi es Es casi Si eso va a puerto Es que significa Que hay la salida A la Felipe Casi seguro Sí Por compensar también La cuestión monetaria Y luego tiene otro problema Que Que se está poniendo encima de la mesa Que es Kasper Asgrem Yo creo que ya Nos ha quedado claro A todos Creo Y por mucho Que nos hayamos quedado fríos Que Kasper Asgrem Pasa a ser Un tío Muy potente Sí Y que puede ser Muy apetecible Por muchos equipos Bueno Sí Está claro Bueno A lo mejor sería Lo peor que hiciera Kasper Asgrem Marchándose de Keunick Pero claro Su cuenta bancaria Sí que se lo agradecería Seguro No sé Yo Pienso que A ver Lejos de si Qué va a pasar Con Sagan o no Te diría que hay Una cosa de esta noticia Que a mí me ha dejado Un poco así Por los comentarios Que voy leyendo Sí Que se habla mucho Del retorno ¿Vale? Del retorno Que ha generado Sagan Y a ver Yo puedo entender Que Sagan Por el hecho de estar ahí Pues oye Yo no sabía ni lo que era Bora Gracias a Sagan Pues he descubierto Que Bora Pues es algo de cocinas Y que Y que tal O sea Eso está muy bien Pero yo tampoco Les voy a comprar cocinas Está bien No sé Pero tal Tú eres de teca De teca De toda la vida Claro Pero vamos a echar O de teca O de lo que salga Me da igual Que me dé el mejor precio Pero Pero oye El retorno Cuando hablamos de retorno Y sobre todo Me voy a meter en contratos Ya más 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 conocidos De fútbol Y de estas cosas Sí Cuando hablamos de retorno Estamos hablando de la publicidad Sí ¿Vale? Y aquí nadie ha hablado De publicidad Yo La pregunta que me hago Y esto es una pregunta Que hago en general No sé Tú ahora también Puedes responder Pero a ver Qué opinan todos los que nos están oyendo Es decir Oye De esos 5 millones ¿Cómo consigue un equipo Pagar 5 millones a Sagan? Ya no de este año De hace años Y Además Sagan Toda esa publicidad que genera ¿Qué porcentaje Puede quedarse el equipo O no? El retorno en realidad Está en lo que En la publicidad que genera este tío Y si el equipo cobra o no cobra Sí, sí, sí Ya te entiendo Perfecto Pero bueno Todo es el pez que se muerde la cola Es decir Que si venden más Aparatos de cocina De eso que tú dices De Bora Y Me explico Es decir Que eso ya También es retorno Y si es por culpa de Sagan Pues más Lo que tú dices Tú no conocías a Bora Ahora ya lo conoces A lo mejor un día Entras en una tienda Tienes Teca Tienes Bora Y dices Ah mira Me voy a comprar Bora ¿Por qué? ¿No? Porque me hace gracia Por Sagan Así de claro Y así van las cosas Es decir que Bueno Jordi Vamos a acabar De darle un vuelco A la noticia Es decir A los dos otros apuntes Que teníamos más Sobre la noticia Creo que Sagan Respondió ¿No? Al manager Le respondió Sí Bueno Básicamente lo que dijo Es que no había escuchado A Deng Y que bueno Que sabe que se pueden sacar Las palabras de contexto Muchas veces Pero que bueno Acabo rematando Con que bueno Que él con 31 años Pues no se veía Al final de su carrera Y que no se sintió viejo Y que Que no ha hablado con nadie Y que su futuro Está en el aire Y Yo creo que ahí Fulisto como diciendo Pues bueno Pues aquí estoy Señores Quien me quiera Ya sabéis Y finalizó Diciendo que Si Deng Cree que Pues que no lo necesita Para ganar más carreras Para el equipo Pues será la primera persona A intentar Encontrar un equipo Que realmente le quiera Ya Ahí está un poco la clave ¿No? Yo realmente Si pienso Que Sagan va a cambiar De equipo ¿Con qué contrato? Ya veremos Yo creo que 5 Va a ser difícil Sí Pero no irá mucho Más lejos de 5 ¿Eh? No será como a Fabio Aro Que le han rebajado Bien rebajado Yo creo que Que estará A lo mejor 5 no Pero vete a saber Si salgan 4 o 3 y medio Pero menos de 3 y medio Así no creo No creo Porque Sagan es Sagan Todavía Y lo va a demostrar Esta temporada Seguro Que va a dar Algún Algún espectáculo Alguna campanada Y ya sabes Que eso al final Se transforma en En dinero Para un contrato Y más Si lo tiene que estar Renegociando Ya lo sabes Tú lo han dicho mil veces Por ejemplo Javier Mínguez Cada vez que hablen Lo dice Cuando un corredor Se está jugando el contrato Es cuando mejor corre Es decir Que yo creo que sí Para cerrar Bouter se metió por medio De todo esto En Twitter Y nada Bouter se puso Pues eso De parte de Sagan Y le dijo Que Bora No sería nadie Sin Sagan Lo que tú dices Que a lo mejor Bora no lo conocería nadie Y las redes Se incendiaron Sobre todo Pues nada La gente que estaba En contra De las palabras De Bouter Pues le recordó Su pasado Con el topaje Y a mí Pues no sé Me cansa un poco Que la gente Para desprestigiar A alguien Siempre Le recuerde su pasado Cuando ese pasado Pues ya está Además Os recomendamos Que leáis La biografía De Bouters Y allí Podréis entender Muchísimas de las cosas Que le han pasado A Bouters Y sobre todo En qué situación Está ahora A mí me parece Que es una situación Muy diferente De la que era Bouters Cuando empezó En el ciclismo Y hay que darle Ya carpetazo A ese asunto Jordi Cansa un poco El tema ese Sí A ver Independientemente De lo que te creas O no De Bouters Y todo A ver A mí Lo que me cansa Y más Viniendo de gente Que viene del mundo Del ciclismo Es que De cada cinco palabras Que dicen Sobre este deporte Nombran la palabra Topaje Y empieza a cansar O sea Son como la policía De Twitter ¿Sabes? Son como esa gente Que están Con el poder De poder Lanzar Esas acusaciones Constantes ¿No? Y nada Antes realmente Me sorprendía Pero ahora ya me La verdad es que Me he acostumbrado Me he acostumbrado A vivir con eso A pasar Pasar Y sinceramente Para mí no hay Peor detractores De este deporte Que algunos De sus amantes Así de claro Lo digo Yo realmente Prefiero gastar Mi tiempo En hablar De ciclismo Sí, sí Y por eso No estamos hablando Por ejemplo En la actualidad Del caso De dopaje De Vinizalú Porque Nos interesa Hablar de ciclismo Es que me importan Tres pepinos Lo voy a decir así Muy claro Si se ha Dopado Y se ha demostrado Pues puerta Si son Especulaciones Pues me importa Tres pepinos Sí, sí, sí No nos interesa Además a la gente Y si mañana vuelve Y si mañana vuelve A correr Y puede estar limpio Pues que corra Y ya está Es que es así De sencillo Y el primero Y el primero Que hable de dopaje Y se crea Que es Una grandísima persona Y que no ha hecho Nada en su vida Que le gante la mano Pues yo casi que cerraría El tema de actualidad Y nada Nos vamos a subir A la bicicleta Y nos vamos a poner En ruta Que tenemos muchas cosas Que hablar Sobre todo Sobre la Ronde Y empezamos Con Ronde Van Blanderen El Tour de Flandes Yo ya no sé Si lo digo bien o no Pero me hace mucha gracia Cuando la gente Lo pronuncia perfectamente Me gusta mucho Como es una carrera Que me gusta Pues tienes Un rayito Yo lo digo como puedo Así es lo que hay No sé Y yo creo que Deberíamos de empezar Por un poco Las impresiones generales ¿No? Un poco pues ¿Crees que es una carrera Que la podemos poner Entre las mejores del año? Como habíamos hablado Sí Sí Por supuesto que sí Por supuesto que sí Por supuesto que sí La verdad es que sí De hecho nos lo pidieron Por teléfono Voy a confesar Que la vi desde el principio A fin Es decir que Ya Y no sé si me gané Alguna bronca o no Por hacerlo Pero yo claro Estaba ahí como una automata Sentado en el sofá Desde las nueve y pico De la mañana Con el móvil conectado Y los cascos Y me iban diciendo No te has movido del sitio No te has movido del sitio Y claro Yo me lo ponía con los cascos Porque si lo pongo con la tele No me entero de nada Toda la gente gritando Y haciendo Que a mí yo me lo pongo allí Y ahí estuve Es decir que Bueno Solo me perdí el cachito de comer El cachito de comer Pero bueno Como lo tenía En el player Pues le he echado para atrás Y volví para adelante Es decir que Sí, sí Hay que ponerlo en la lista Yo lo dije Sí, sí Que por cierto No lo habíamos anotado Pero tú el rollo este Del Del Berbaeke Y el El Federov Del codazo Y el tal ¿Cómo lo viviste? O sea ¿Tú qué impresión tuviste ahí? Yo la impresión que tuve Bueno Yo lo del frenazo En directo No lo vi Pensé que había pasado algo Que se había chuleado El corredor de Astana Y también pensé A lo mejor Que era jovencito Y que los otros Tenían galones Y le estaban metiendo una bronca Y me pareció fatal Que le metieran la bronca Y encima La forma que le mete Porque si se llega a caer El de Astana Al suelo Sería un pollo de cojones Pero es que claro El de Astana Luego hace lo mismo Es decir que Bueno Hay tres acciones Que a mí me pareció genial Y lo digo así Me pareció genial Que la UCI Es decir En este caso Luego podemos hablar De si se equivocan En otro caso Pero en este caso La UCI actuó bien Muy bien Sí, sí Sí, sí Yo A ver A mí lo que me hizo gracia De la situación Es que A mí ya me pareció raro ¿No? Que alguien del Alpecin Hiciera eso Y Bueno Lo empiezas a leer Por Twitter y tal ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado allá? ¿No? Porque como están Al principio de la carrera Dices Hostia Yo un poco como tú Sí que lo tenía puesto Pero estaba con los niños Y tal Y no estaba muy pendiente Y oigo eso y tal Y yo cuando veo la imagen No me fijo bien Pero a mí me extraña Que un Alpecin Haga eso Ya Y la gente decía Que si las mafias Que si las mafias Que si no sé qué Y digo Pero qué mafia Pero Alpecin Qué mafia es Alpecin Porque es Van Der Poel O sea Y a tantos kilómetros O sea No sé Me pareció extraño ¿No? Que Alpecin quisiera Controlar la carrera Para Van Der Poel ¿Para qué? Si Van Der Poel Luego va a llegar Al kilómetro que toca Y va a hacer lo que le dé la gana O sea No sé Me pareció muy extraño Y luego ya Cuando ves la imagen Ya Lo primero que me parece raro Es que el primero Que pone mal a casa Es el de Bora Y luego viene el de Alpecin Y le pega el tal ¿No? Y dices Uy aquí ha pasado algo raro Y luego ya ves Los gatillos ¿No? Las manos Que se mueven Y ahí es cuando ves Que el tío Más que frenar Yo creo que lo que hace es Poner las manos ahí encima Y dejar un poco De dar pedales ¿No? Pero sin apartarse Y bueno No yo estoy de acuerdo contigo Yo creo que al final La reacción de Tanto de unos como de los otros Fue excesiva Y al final pues Pues está bien Que se haga esto Y se deje Pero bueno va El tema de la carrera Que siempre te lío Vamos a empezar Con una pregunta Fácil Que es ¿Qué perspectivas Tenías de la carrera? Iniciales Sí, sí Las iniciales eran Pues yo pensé Control de Dekeunig Era mi perspectiva Como la que hemos vivido siempre Control de Dekeunig Y bueno Que quizás estuviera por allí Jumbo Y Alpecin Pero sobre todo Dekeunig Y bueno Viendo los primeros 150 kilómetros O así Pues me extrañó un poco Porque la sangre fría Que demostró Dekeunig Fue apoteósica Es decir Los escapados Empezaron a coger tiempo Coger tiempo Coger tiempo Además el GPS Empezó a volver loco Porque saltó de 13 minutos A 10 y medio Luego volvía a 12 Bueno Una locura Pero da igual Italiano Italiano era Podría ser italiano Sí, sí Pero la cuestión La cuestión es que Dekeunig No se puso delante Con sangre fría Y tuvo que ser Pues Se puso Jumbo Se puso algún Alpecin Sí que después ya Pusieron al tractor Fue divertido Porque en la En la transmisión Dice José Lorente Acaba de decir Que cuando Cuando entrará el tractor Y Y no tardó mucho En entrar al tractor Pero bueno Yo creo que No sé cómo lo vistes tú también Que perspectivas tenías De la carrera Pero bueno Además no me esperaba Que en el kilómetro 100 Atacaran en el Molenberg Y ahí ya Bueno Un ataque Con un cambio de ritmo Interesante Que rociaba En la carrera No sé si tú también Tenías esa perspectiva Bueno A ver Lo del Molenberg No me sorprendió tanto Porque es que el Molenberg Que era una de las cuotas Más fuertes Y ahí Yo no creo que fuera tanto Como para Querer generar un ataque Pero sí para Para Digamos ¿Cómo se llama? Sacsear Al pelotón ¿No? Hacer O sea Remover el árbol Para que los frutos podríos Se quiten ¿No? Es un poco la jugada De Haces ese movimiento De golpe por raza En vez de 100 Pues ya son 80 ¿Sabes? Y el Molenberg Que era Es una cota Bastante interesante Muy lejos de meta Pero muy interesante Para hacer ese movimiento Igual como lo era el Capelmoor Cuando estaba a 100 metros de meta Se hacía ese Ese coleteo ¿No? Para ver que Que se soltaba en cola ¿No? Yo creo que es Que bueno No quiero decir Que sea un movimiento típico Pero que sí que es Es normal que se pueda Llevar a hacer ahí Y Que lo hiciera De Keunig Bueno Yo creo que En el fondo La sensación que tienes Una vez vista ya toda la carrera Es que de Keunig Tenía el equipo para hacer eso Y quizás otros no ¿No? Un poco la sensación En ese momento Podías prever eso Lo que tú decías Que el Jumbo O Alpecin Podían tomar un poco más De responsabilidad ¿No? Y ahí ya lo veremos ¿No? Que ahí faltó un poco Eso ¿No? Y por eso también Van Der Poel Y Van Aert Pues luego Acaba pasando cosas que pasan Sí, sí Es que se quedan Solos demasiado pronto casi Claro Es que estamos avanzando un poco Pero es que es clave eso Yo creo que la diferencia ahí Es tener Un equipo O al final Tener un Alguien que te acompaña Y poco más Sí, pero es que En ese Molenberg Al principio del Molenberg Ya son cinco De Keunig Tirando de la cabeza Y el principal El principal es Asgreen Con Alaphilippe a rueda Luego van a ver Matt Y un poquito más atrás Va a ser Bull Es decir Que ya ahí se hace Sí Es que yo creo No sé Sensaciones Ahora Todos hemos visto la carrera Y más o menos Vamos a hacer un repaso Aquí entre todos ¿No? Pero La sensación que yo tuve Inicialmente Es que Seguíamos con la papeleta De Van Der Poel Alaphilippe O al menos Inicialmente Sobre el papel Parecía que íbamos ahí ¿No? Yo creo que eso Es clave para entender Que al principio Asgreen Pues está tirando Y está haciendo cosas Sí, sí, sí Esa es la sensación Eso es Hasta que falten 30 kilómetros para meta Te lo crees todavía Exacto A ver Hay indicios Que poco a poco Vas viendo ¿No? Que es lo que vamos a ir contando Que ya Ahora visto Ha pasado Dices Hostia Joder Si aquí Una de las bazas fuertes Era Asgreen Pero te hace dudar Durante muchos puntos De la carrera Que sea así ¿No? Pero sí que es verdad Que la sensación inicial Pues que todo Hacía prever Que los tres candidatos De turno Pues iban a ser los claros Y la única duda Que teníamos todos Era saber En qué estado Estaba cada uno Que todos yo creo Que partíamos Con la idea De que Van Aert Podía estar a tope Que Van Der Poel Igual nos quería engañar Pero sabíamos Que podía estar ahí Y Calafri Veríamos a ver Qué pasa ¿No? Yo creo un poco La situación Si tú lo viste Lo veías inicialmente Así o no Sí, sí Igual que tú Más o menos Igual que tú Vale Y nada Yo creo que Es lo que tú dices Más o menos Primeras estrategias Vistas ¿No? Un poco de situación De carrera Y Y nada Pasado eso Pues llegamos Yo creo que En el segundo paso Del Cuarremont ¿No? Que unos 55 ¿No? Kilómetros a meta Que eran Más o menos Sí, sí Más o menos Más o menos Que ahí ya Se pone nervioso Van Der Poel Que previo a eso Habían sucedido Pues un par de caídas ¿No? Ahí que habían Desmolotonado Un poco la situación Y Ahí El cambio De bicicleta También de Ashgreen Había sido Exacto Es que ahí también Es clave eso Porque hay un cambio De bicicleta De Ashgreen Sí, Kristoff Cortado Sí Kristoff se corta En medio de que Onyx se cae al suelo Que eso es otra Otra cosa Que también te hace pensar Hostia La Philips Se está quedando sola ¿No? Pero Pero nada Que luego Ahí en el Yo creo que eso Igual también motivó ¿No? A Van Der Poel Hacer ese ataque En el segundo paso Por Cuaremont ¿No? ¿No crees? Puede ser Y además fue Ataque De zapatazo Otra vez Es decir Sí, sí, sí Se está acostumbrando Muy mal Lo que pasa es que Ahí se ve Por primera vez Diríamos Que Ashgreen Tiene muy buenas piernas Porque es el único Que le coge la rueda El único De hecho ahí Yo Empecé a sospechar Que Ashgreen Tenía una función Muy clara Sí Al menos La impresión Que tienes En ese momento Es decir Ashgreen Es el que va a cortar El rollo A Van Der Poel Y el que va a ganar Es a la flip Al menos yo lo pensaba así Sí, sí, sí En ese momento Esto así podía ser Esto sí, sí, sí O sea La estrategia Parecía ser esa Tú Ashgreen Ves a secar Siempre a Van Der Poel Cánsalo O que se canse Que luego ya vendrá Nuestro amigo Y va a ganar la carrera ¿No? Eso es lo que parecía Inicialmente En ese momento Al menos Tal Y luego otro detalle De ese momento Es que en ese ataque De Van Der Poel Que Ashgreen Le coge rueda El que él Otra vez Como siempre El que tiene que Cortar Ese espacio Es Van Aert Al golpe de riñón Pum, pum, pum Acercando a todo el resto Que eso yo creo Que también es clave En la carrera En esos momentos ¿No? Porque ahí Van Aert También está pegando Un desgaste Bastante importante ¿No? No te da la sensación No sé Ahora a lo mejor Se nos tiran un poco encima Los fans de Van Aert Pero no te da la sensación Que Van Aert Está cinco pasos por detrás Siempre de Van Der Poel Que Van Der Poel Siempre es el que El que se le pone por delante Y Van Aert Siempre va a contracorriente ¿No te da esa sensación? ¿O yo me equivoco? Yo para mí Son estilos distintos Y tengo la sensación Que Van Der Poel Es más inquieto Es un tío más inquieto Y necesita Necesita pegar En el agachazo Y Van Aert Creo que es un tío Más frío Y Y que sabe Que sus piernas Son Son imparables Y además Es un tío Que cuesta mucho Desmotivarlo ¿Sabes? Es un tío Que aunque pierda Un hueco Va a meter Todo lo que pueda Para volver a cerrar Ese hueco Y quizás eso Van Der Poel No lo tiene A veces cuando pierde un hueco A 10 muy buenas Ya No, no Van Der Poel Sí Bueno Quizás en esta carrera No fue tan así Porque Se dejó ir Se dejó atrapar Por el grupo Al final Ya estoy hablando Al final de la carrera Pero ahí Si quieres lo hablamos luego Pero a mí me da la sensación De que Van Aert Se han visto muchas imágenes Adalentando un globero De color verde En mitad del tal Pero coño Claro Eso no Bueno, no sé Se hablaba mucho De que Van Aert Estaba a tope Y que los otros Estaban fundidos Ya Yo creo que ahí Todo el mundo Estaba fundido No No estaban tan bien Ninguno de los tres De los tres Importantes Bueno Es lo que te iba a decir Que fue una carrera Que vaya Casi desde ese Molenberg Se suben a full gas Todas las cotas Es decir Que se suben a tope Todas las cotas Es que aquí dices Bueno, es que en esta Lo han atacado Pero ¿Cómo van a atacar? Si es que van a tope Si es que ya cuesta Seguir la rueda Es decir Que vaya Por eso también fue bonita La carrera Porque el ritmo fue Brutal Brutal Sí, sí, sí O sea A partir de ese De ese segundo paso Del Cuarremont Cada subida Era un espectáculo O sea Cada subida Pasaba algo Había un ataque Por un lado Por otro Bueno En ese Paterberg De a continuación Pues Vanderpool Se vuelve a quedar Solo con Ashgreen Vuelve a haber Un regrupamiento Gracias Gracias al Al acercamiento Otra vez de Van Aert Otra quemada Ahí de Van Aert Y nada Ahí ya nos damos Un poco cuenta Parece que son Los más fuertes De verdad De la carrera Sí Yo creo que ahí Ya te das cuenta Que Ashgreen Dices Cuidado O sea El tío está fuerte O sea Está para cortar O sea Está para engancharse A la rueda De Van Der Poel Pero es el único Que lo consigue O sea Ahí ya te das cuenta Que dices Cuidado Este tío está muy fuerte Y tal Lo que pasa Que luego Previo a ese Koppenberg Hay un movimiento Y yo creo que ahí Tú estás viendo Lo de Ashgreen Pero por otro lado Ves ese movimiento Que hace Alain Philippe Que se filtra en la escapada Que cogen unos segundos Y además en ese Koppenberg Empieza a tirar el primero ¿No? Yo creo que ahí También dices Hostia Cuidado Que Alain Philippe Está aquí Y que quiere ganar la carrera ¿No? Al menos es la sensación Que yo tuve En ese momento ¿No? Bueno y además Menudo escapada Estaba Pitcock Estaba Laporte Estaba Senechal Es decir Que era peligrosísima Peligrosísima De hecho A la Philippe se aprovecha Del ataque de Pitcock Senechal Wellens Y Haller O sea que En ese ataque De esos cuatro Se añade a la Philippe Que ya son dos de Keunix Ya empezamos la historia ¿No? Y además se añade a Laporte Y bueno Pues ahí por detrás Pues Van der Poel Y Van Aert Pues se quedan En un grupo Que casi no hay colaboración ¿No? Y que van cogiendo metros ¿No? Y claro Llegados al Copenberg Pues a la Philippe Pues hace esa selección Y empieza a tirar Y se va solo Y por detrás Yo creo que ahí hay una imagen Que a mí me gustó muchísimo No sé cómo la viviste tú Que se ve todo ese grupo De ciclistas Que se van quedando Por el camino Y ves una imagen De Van der Poel Y van a ver Que van apareciendo Por ahí esquivando Esquivando gente Y remontando A mí me pareció espectacular Esa imagen Sí, sí, sí O sea Esa imagen Para mí Fue espectacular Es decir Yo me acuerdo Que estaban Flecha y Y contador Hablando que si a la Philippe Y tal y tal Y yo veo mirando Y digo Mira, mira Mira cómo vienen Y de golpe Sí, sí Ellos se dan cuenta Y dicen Mira, mira, mira Y hostia Estaban subiendo los dos Como locos Y para mí ese momento Te lo digo muy en serio Para mí es Clave De la carrera Porque fíjate en un detalle Está atacando a la Philippe Por detrás vienen remontando Van der Poel Y Van der Poel ¿Y quién se queda? Se queda Ashgreen Sí, sí En ese momento Se queda cortado Ashgreen Sí, sí Yo creo que ese momento Es súper clave de la carrera Porque te habías cargado A, bueno Lo que decíamos A uno de los que parecían Los más fuertes de la carrera O sea La sensación que tenías En ese momento Para mí es Es espectacular Porque te has cargado A alguien que Bueno Sí, sí Se acaba, acaba No, no Que digo Que alguien que Aunque no pensabas Que fuera posible ganador Era clave Para la victoria De la Philippe Porque era evidente Que este tío iba a tope ¿No? Es una sensación que había Sí, pero ahí sigues pensando Que a la Philippe Es el fuerte todavía Correcto Y lo que tú decías Que Ashgreen Estaba vigilando a Van der Poel Hasta que ya no pudo más Es decir Que ya dices Se acabó Ashgreen En el Copenberg O como mínimo Lo piensas ¿No? Y además también Se queda Chenechal Es decir Que ya A la Philippe Está ahí Un poco solo Y van los otros Dos galgos A por él Es decir Que la carrera Parece que Se va a quedar Con ellos tres ¿No? Es decir Que bueno ¿Tuviste la sensación? Sensación Sí, sí La sensación Que tuve yo ahí Es que Ese golpe Había sido el definitivo De Van der Poel Y van a ir Para cargarse La estrategia De The Koenig Esa fue mi sensación Sí, sí ¿Quién es el que la lía? A ver ¿Quién es el que la lía Para que no fuera así? ¿El que la lía Para que no fuera así? Sí A ver Ahora me ha matado Una pregunta No, Marco Haller Ah, vale Marco Vale, Marco Haller Sí, a ver Yo realmente pienso Dime No, no Yo realmente pienso Que no es que la lía Hay Haller Es que Haller Hace su movimiento ¿No? Creo que hace su movimiento Lo que pasa Que como El movimiento de Haller Es un Vamos a decirlo De poca categoría Todo el mundo Se queda como pensando A este tío Ya lo pillaremos ¿No? Y paran todos Sí, sí Y hay un parón Y ahí Fíjate Cómo es la vida Yo creo que si Van der Poel Se mira mil veces La carrera Sabe que ahí Perdió la carrera Porque es que Le da la vida Suficiente A entrar Ashlyn de nuevo Y eso ha sido Determinante Para la carrera Es que para mí Eso fue O sea Ese parón Hizo perder La carrera A Van der Poel Pero es que además Por detrás Ash Green Se encuentra con un grupazo Porque estaba Para Vermaed Pero sobre todo Uno que después Va a tener muy mala suerte Que es Marco Trentin Que es Marco Trentin El que cierra Casi el hueco Al final En los últimos metros Del pavé Del Maribostra Que eran más de 2 kilómetros De pavé Ahí se encadena El Sten Big Tris Ese Que es un repechillo Así empedrado También Se encadena Este Maribostra Con el tal Que ahí Hace mucho trabajo Trentin Y claro Consiguen Ese regrupamiento Con ese parón Con el tema De Haller Y tal Y claro Ahí se regrupa Todo ese grupo Que ahí Oye Cuidado O sea Ahí vuelven a estar Todos los Los grandes ¿No? O sea Otra vez Más acompañados Por lo que decimos ¿No? Se añade Pues aparte De Ash Green Van Marque Van a Vermaed Está el Trentin Y Y Pitco Y compañía ¿No? O sea Es que al final Yo creo que ahí Mi sensación ¿Eh? Y lo he escuchado A poca gente Es Determinante Para lo que pasó Al final Sí, sí, sí Sí, sí Totalmente Totalmente Pero que a ver También entiendo Que Van Der Poel Y Van Aert También Deben estar Hasta las narices De tener que estar Ellos Asumiendo El tirar De un grupo Durante Durante 60, 70 80 kilómetros Claro, pero Volvemos otra vez A lo que te he dicho antes Que como estaban Solos No pudieron tener A nadie Que les ayudaran Para poder Hacer que ese Hueco Fuera más grande ¿No? Y otra de las cosas Que podemos discutir Es que la gente A lo mejor Pues está un poco cansada ¿No? De tirar De Van Der Poel Y Van Aert Y lo bueno De esta carrera Es que Ashgreen Se atreve a hacerlo Sí Ashgreen se atreve a hacerlo Es decir que Vaya Sí, porque luego llega El Timeberg ¿No? Y ahí en el Timeberg Es Ashgreen El que pone el ritmo De nuevo ¿No? Sí Y luego ahí a Van Der Poel Le coge rueda Contraataca Y mete un hachazo De los suyos Y ahí se lleva rueda Pues a Ashgreen A Van Aert Y a la Filip Y ahí sí que dices Cuidado La crepe de la crepe ¿No? Y claro Ese hachazo También hace que Se consiga cazar A Haller Correcto Y además por detrás Pues viene Sorpresivamente Fantástico Fantástico Dylan Theons Fantástico Es que para mí Fue espectacular Verla ahí Y además que Era una buena combinación ¿Eh? Meter ahí a A los dos Balein Sí, sí Podían hacer muy buen Muy buen trabajo Los dos Ahí yo creo que Mucha gente le dio recuerdos A A Lastras Puede ser Los dos de Keunig Y los dos Y los dos Balein Y ahí hay un detalle Que es el que se queda Cortado justo Detrás de Theons Que no consigue Cogerle las ruedas Van Avermaet Es decir Que ahí Van Avermaet Es donde pierde Las posibilidades De poder estar delante Sí, sí Y lo veo allí Pero bueno Luego lo que decimos Acabó siendo tercero Pero bueno Hablamos de eso De que pudiera Volver a ganar Que podíamos entrar Otro día en detalles Si Van Avermaet Va a volver a ganar Si Chilbert Va a volver a ganar Bueno Pero bueno En ese momento Pierde la rueda Y hora y media Llevamos hora y media De esfuerzo extremo Que es lo que hemos dicho antes Subiendo todas las cotas A muerte Y todavía quedan 37 kilómetros Por delante Es decir Que vaya Que se estaban tostando Bien tostados todos Sí, sí Ahí Hay un buen Cacho hasta el Chilbert Que pues que Se van relevando Un poco entre los seis ¿No? Un grupito Un poco Cada uno Su parte Digamos Vamos a decirlo así Yo creo que hay bastante Cooperación Por eso entre ellos Aunque el Anteus Quizás se queda un poco Ahí más a la suya Pero ese paso Y estamos otra vez Delante de una carrera soñada Estaban los tres tenores Con algún invitado Pero estaban los tres tenores Pero claro Te quedaba El Chrisbert Te quedaba El tercer paso De los Cuaremor Y el Paterbeck Que tú decías Claro Luego al final Los tres tenores Van a pegar el estacazo final Se van a quedar Alguno más Y vamos a tener el final Que queríamos Yo creo que un poco La clave estaba ahí Sí, sí Ya te digo Que todavía pensamos Y faltan 37 kilómetros Calafilip Calafilip era el fuerte Pero hay un pequeño detalle Ahora Subiendo el Chrisbert Que ahora supongo Que lo contarás Donde ya se empieza a ver Calafilip no es el hombre fuerte Sí, sí En el Chrisbert Que a falta de 29 kilómetros Pues ahí Alaphilip Empieza tirando Empieza tirando fuerte Pero ya ves que no es un ataque Que es un Parece que está ¿No? Como tirando del grupo ¿No? Sí, sí Y de golpe por raza Ves a Asgreen Que le da a continuación Y ahí empieza un poco Ya al ritmo rápido ¿No? A continuación de Asgreen Y Lo prueba Lo prueba Alaphilip Lo prueba Alaphilip Va al cierre rápido Van Aert Para el grupo Y ahí parece que Alaphilip Se queda como un poco Como Yo creo que un poco jodidillo ¿No? La situación es que además Yo creo que hay un comentario ahí Muy importante Que es de Flecha Que dice Hostia Tiene que ser jodido Que intentes un ataque Y que el tío Que te coge la rueda No solo te coge Sino que te pasa rápido Y te pone al relevo Sí, sí Lo recuerdo perfectamente Y ese detalle Yo creo que ahí Sí que debió ser duro Para él Hay que parar aquí otra vez Para decir que Cómo han ganado Las transmisiones Con Flecha Cómo han ganado Están Son más ricas Sí Y la aprendemos muchísimo más Bueno, a ver Es que es Ya se había dicho Yo ya había escuchado Muchas veces Que el mejor comentarista De retransmisión Es la Flecha Y la verdad Es que el año pasado Se echó de menos Buenísimo Buenísimo Sí, sí, sí Realmente es un tío Con mucha experiencia Dentro del pelotón Y además que Esos comentarios De que son brutales Son brutales De hecho en el sprint El comentario es brutal Lo que hace Y lo que pasa Es brutal Y sí, sí Ahí en ese momento Cuando hace ese comentario El comentario Además Hay un Tema curioso Es que les llega Turguis por detrás Joder Ese es otro personaje Vaya primavera Vaya primavera Que se está pegando Turguis Vaya primavera Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Sí, sí Es un Es un buen Es un buen personaje Este tío Y no sé No sé qué va a pasar Con Turguis En un futuro Pero yo creo que Se está poniendo Una candidatura Encima de la mesa Muy importante Para irse también Al G2R No lo sé No lo sé No lo sé si para dar el salto En un equipo francés O dar un salto A alguno Otro equipo La verdad es que Turguis necesita ya Un equipo Que pueda confiar en él Porque ha demostrado Y está demostrando Que vale para estas carreras No, no, yo creo que A ver De todas las carreras Que hemos hecho Hasta ahora De clásicas Tú Turguis Siempre pensabas Este tío va a entrar En top 10 Y lo hace Y tanto Sí, sí, sí Y lo hace ¿Sabes? O sea, es que es buenísimo O sea, que Que no es fácil Decir Que te meteras en top 10 Si a él le gustaría Cortina Decir eso O sea, que No, no El nivelón de Turguis Es bastante interesante Y además Haciendo lo que hace Porque estaba cortado Y mira, fíjate Lo que has dicho Donde Van Avermaet No lo consigue Lo consigue Turguis Sí, sí, sí Poca broma ¿No? Y nada A 27 kilómetros De ese Kruisberg Ataca a Asglin Ya con un estacazo fuerte Le pilla Le pilla en rueda Van Avermaet Van Aet Antes de eso Antes de eso, Jordi Hay un detalle Otro detalle interesante Justo antes Del ataque de Asglin Había atacado Turguis Y Haller Se habían intentado ir los dos Y es Alaphilippe El que sale al corte Es decir, estamos otra vez Hablando de que es El principio El capo El capo Pero ya no lo era Sale él al corte Sale a desgastarse Y cuando sales Al corte de Turguis Y Haller Es que no Vas a ganar la carrera Vas a trabajar para Asglin Y se ve claramente Con lo que has dicho tú Que justo Cuando los coge Alaphilippe Es Asglin el que ataca Sí, sí Porque ahí es cuando Ataca a Asglin Y Solo pueden saltar Van Aert Y Van Der Poel Que le cogen rueda Y el resto ya Ahí ya Y el comentario Otra vez Me parece que es ahora De Ares Que dice Pero Pero a ver Asglin Pero no releves Que te has dejado Atrás a Alaphilippe Dice Ares ¿Te acuerdas De el comentario ese? Sí, sí, sí Buenísimo Sí, sí Y Pero No, no Se ve rápido Que Asglin Pide el relevo En las imágenes Luego O sea Luego Asglin rápido Ves que hace así Pea el codo Y dice Venga tíos Vámonos Yo creo que ahí Ya ves que Aparte que La actitud De Alaphilippe Ya lo ves atrás Lo ves atrás Y ves que No sé si es Haller El que está tirando Para intentar cerrar el hueco O turguis Y Alaphilippe Ya está como desconectado Y está como En tercera o cuarta posición Diciendo Pues nada Adiós Yo creo que ahí ya Bueno Lo que tú decías Ahí ya Nos rompe O sea Se confirma Esa rotura de esquemas Totalmente Y que ves que La baza fuerte Ahí pasa a ser Pasa a ser Asglin Y yo creo que ahí ya Pues el El Outquaremon Es el detalle final Porque Yo creo que el estacazo El estacazo Que hace Van Der Poel En ese Outquaremon Es espectacular Es espectacular Y llega a irse De Asglin Pero Asglin Es un tío Que ahí Sabe sufrir mucho En ese Outquaremon Le coge la distancia Suficiente De hecho ahí Si Ares está fino Y dice Cuidado Que le tiene que quitar Un buen cachito A Asglin Tal como viene Como diciendo O le metes Un buen estacazo A este tío Y luego en el llano Te puede pillar Y justo es lo que pasó Que en el llano Asglin Falso llano Porque hay una buena subida Ahí Ya te digo yo Que subiendo eso No te digo que es un llano Pero Lo pilla Y el que se queda cortado Totalmente es Van Aert Que ahí se queda cortado Van Aert Yo creo que ahí Entre Digamos entre Ese Outquaremon Y ese Paterberg Ese pequeño cacho Que hay de entremedio Van Aert Si parece que está Aguantando esa distancia Y que puede hacer Una de las suyas Si es que Incluso en la base Del Paterberg Me parece que está A 7 segundos Está cerca Lo que pasa Que ese Paterberg Ahí también Nos demuestra una cosa Que parece que Van Der Poel No haga El mismo ataque Que Notquaremon Es evidente que no Pero que no Es poca broma Lo que hace O sea que yo creo Que ahí En el Paterberg Van Der Poel También sube muy fuerte Pero es que Asglin Lo que tú me ponías aquí Es que sube paralelo A él Como diciendo Se le pone al lado Y le dice Se le pone al lado Como diciendo Si tú vas fuerte Yo también amigo Si, si al lado Suben en paralelo Eso es espectacular Y yo creo que La clave de eso Es ver a Van Aert Como haciendo Eses detrás suyo Eso es Esa imagen Fue brutal Esa imagen Es de decir Tío, madre de Dios Y es normal Y en el fondo Lo humano Es lo de Van Aert Porque ese Paterberg A tantos kilómetros Con todos los ataques Que se habían producido En todas estas cosas Y tal Vamos Lo normal no era hacer ese No, lo normal era caerse De la bicicleta O sea Yo realmente creo Que ahí Es que no iban tostados No, iban tostaísimos Lo siguiente Y luego ya Pues los 13 kilómetros Siguientes Pues bueno Aslin coopera Con Van Der Poel De hecho Van Der Poel En declaraciones Después dice Que le gustó La actitud de Aslin Porque podía Perfectamente haberse quedado Sin cooperar Y tal Pero que no No, no, no No podía quedarse Sin cooperar Hombre Si se queda sin cooperar Y resulta que Van Aert Le llega por detrás Peor todavía Pero ahí A ver No sé si se estaba Tanto al debate Que ha habido Por muchas redes Y es que En directo Había mucha gente Que decía Que Aslin era tonto Que Van Der Poel Lo iba a fundir En el sprint Bueno Y que se estaba Desgastando en exceso Y todo el mundo Estaba diciendo Que lo normal ahí Es que Van Der Poel Tirase Para que Van Aert No entrase Porque tú sabes Que Van Der Poel Va a hacer eso Y que Aslin Se hubiese A aprovechado De esa situación Para luego Tener un sprint Más fresco Y que el hecho De cooperar Era un síndoma De que Aslin Se estaba equivocando Eso todo Eso mucha gente De hecho yo También lo pensaba Entre comillas Porque pensaba Hostia Te van a fundir amigo Bueno Yo ni pensaba Ni dejaba de pensar En eso Yo lo único que pensaba Es que la única posibilidad Que tenía de llegar con él Y jugarse la cara de perro Y si luego quedaba segundo Quedaba segundo Era cooperando Pero es que Lo que no sabía Toda esa gente Que estaba poniendo A parir a Aslin Por hacer esa actitud Es lo que nos dice Alberto Campos En Twitter Que lo publicó después Alberto Campos Ya hemos hablado Alguna vez de él Que es un chaval Que está ahí Con las estadísticas Con los vatios Y con todo Y es muy interesante Seguir la cuenta De Twitter De Alberto Campos Y ahí está la clave De todo Es decir Se van relevando Sí Pero resulta que Asgreen Asfixia En esos 11 kilómetros 12 kilómetros Está asfixiando Van der Poel Porque consiguen Hacerlos En 48,5 kilómetros Es decir Al final Después de 250 kilómetros Te pones a 48,8 Y además Lo comparo Con lo que hizo Van Aert Que fue de 44,4 ¿Me explico? Es decir Que además En los últimos 700 metros Los hacen 20 segundos Más rápidos Que lo hizo Van Aert Es decir Que todo es Velocidad 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 Y ya se veía Que Asgreen Tenía mucho más motor Que Van der Poel Y seguro que Yo tengo claro Que él dijo Voy a asfixiarlo Y es la única posibilidad Que tengo De ganar en el sprint Aparte de que lo asfixiara Y ahora vamos a entrar En el debate Porque al final Yo creo que al final Todos lo sabemos Es un sprint En que Van der Poel Hace la misma jugada Que la que hizo el año pasado Empieza a hacer un par de eses Pero luego ya rápido Coge ese lado derecho Y lo que intenta él Es buscar esa distancia De 300, 200 metros Para hacer su esfuerzo Sprint Tal como hizo el año pasado Contra Van Aert Ahí viene Y voy a hacer dos comentarios Uno Es Viene el comentario de Flecha El comentario de Flecha Es el que dice Pues cuidado Que ahí Yo no veo tan clara La victoria de Van der Poel Dice Porque Porque Asgreen Está poniendo nervioso A Van der Poel Y dicho y hecho Se puso nervioso La verdad Es que la jugada Esa Le está comiendo Le dijo Le está comiendo el coco Le está poniendo nervioso Y dicho y hecho ¿No? Y luego otra cosa Si realmente Y mucha gente Lo seguimos creyendo así En un sprint normal Van der Poel Ganaría Muchas veces a Asgreen 99 de cada 100 Seguro Vale Si realmente es así ¿Cuál creéis ¿Cuál creéis que es el factor Determinante Para que sucediera eso? Bueno Yo ya te he dicho Lo anterior Yo creo que Asgreen Juega muy bien Su baza Haciendo relevos Muy potentes Que obligan a Van der Poel A no bajar la guardia A no A no A no descansar Y Asgreen Confiaba en eso En su motor Y la segunda es Bueno Yo es que Lo estuve Estuve mirando El sprint ahí Pero casi Al lado del Del móvil Porque en la tele no Pero en el móvil Y Es que Asgreen Lo pone realmente nervioso Porque está ahí Esperando 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 Y es Asgreen En el que comienza el sprint A 300 metros Y luego Cuando vemos Pegar el zapatazo A Van der Poel Yo pensaba que ganaba Van der Poel Y resulta que 150 metros después Pum Se para de golpe Y Sí Porque vio que le cogía Le cogía en la cabeza Y que él estaba Al tope Y el otro Y seguía avanzando Correcto Y yo te vengo a decir ahora Lo que pasó En A Través de Flandes Era El Van der Poel de verdad El Van der Poel Que no Tenía Gasolina No es un Van der Poel No Es que me he reservado No Y además no lo dijo Él lo dijo Él dijo que no tenía piernas El día de A Través de Flandes Y Sí Sí Lo que pasa es que Te diré una cosa Decir que no tenía piernas Van der Poel Después De ser el dinamitero Porque vamos a decirlo así Claro Esta carrera se dinamita Cuatro Hasta tres o cuatro veces Por él Sí 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 Claro Yo por eso digo A ver Lo que pasó En la otra carrera Pues era un mal día Y Y decir que Van der Poel No estaba O sea vamos a decir Una cosa es lo de la Philippe La Philippe no estaba bien Y yo creo que ha quedado claro Eso te lo dije yo ya en la previa Que no lo veía bien Sí Sí El de la Milan San Remo No lo veía bien La clavaste La clavaste Y yo creo que ahí Estaba claro ¿No? Pero yo creo que Van der Poel Sí hizo su carrera Sí Ahora te voy a poner otro tema Encima de la mesa Dime Y para mí es clave Para mí es clave Y es un tema Que se deberían replantear En un futuro ¿Qué diferencia Entre el uno y el otro? Entre estos dos tíos Van der Poel Van Aert Y Altsgrim No sé El motor No sé El Cicocross Ah el Cicocross Claro Sí Es que tío ¿Cómo te puedes imaginar Que Van der Poel Haga lo que está haciendo Viniendo del Cicocross Van Aert Sí Es que yo creo que A ver Es que hay mucha diferencia Bueno pero ¿Qué estaba haciendo Altsgrim Cuando estos tíos Estaban desgastando En el Cicocross En Tenerife Quizás Ya ya Pero coño Sin competir O sea ¿Me entiendes por dónde voy? O sea Que a mí lo que me parece sorprendente Es que Van Aert Y Van der Poel A estas alturas Aún es que de gas Bueno pero entonces Vienes a lo que le estaba diciendo yo En la temporada de Flandes Ya le empieza a faltar gasolina Se le está haciendo larga Sí pero luego te hace Luego te hace 250 kilómetros De Tour de Flandes Sí pero Coño Tiene gasolina Como para parar un tren No porque tú ya lo has contado muy bien En el Paterberg Donde lo tendría que haber dejado Asgrim No lo deja Y suben en paralelo Ahí es la pista Que Van der Poel Ya no tiene gasolina Yo lo que te Vale Pero yo lo que te pongo encima de la mesa Es que tú crees que si estos dos tíos En vez de correr al Cicocross Y prepararse la ruta Con el pico de forma En Tour de Flandes Asgrim tendría alguna posibilidad Pregunto Pero es que Argrim ya está demostrando Que es muy buen corredor Sí sí Pero bueno Que Asgrim se vaya a hacer Cicocross Con estos dos Y que luego venga al Tour de Flandes A ver qué hace Bueno pero es que es diferente Argrim no es un super hombre Pero por eso te digo Ya pero por eso te digo Pero me entiendes por donde voy O sea yo creo Oye Que al final Entiendo perfectamente Pero Van Ael es cabezón de cojones Porque al resulta Ah sí sí Van Ael va a ser peor Porque Van Ael ahora sigue Que sí por eso te lo iba a decir Es decir bueno Maris Rube la elimina Pero él se apunta a dos carreras más Sí 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 Al menos el otro Claro que se apunta a dos carreras más Porque él tiene que seguir Su pico de forma Este tío va ahora camino De otra cosa Bueno digo yo ¿Cómo va a llegar al Tour este chico? Yo pues sé Es lo que yo no entiendo ¿Cómo pueden aguantar Estos picos de forma tan largo? El otro sí que va a aguantar Porque el otro la va a descansar Y va a llegar bien al Tour de Francia Sí sí Porque esto no son Esto no son dos subidas de picos Estos no sé cuántas llevan Pero es que no sé Si puede influenciar mucho Que Van Der Poel sí que tiene claro Que quiere una medalla olímpica Y la quiere Ya Y en cambio Van Der Quizás la quiera pero en Crono ¿Me explico? No sé Sí bueno Uno va a mountain bike Y el otro supongo que irá para la Crono Para la Crono seguro La Crono está No sé No sé También este También tiene que decir la suya Ebenepul ¿No? Bueno Quiere algo en los Juegos Olímpicos No sé Algo se tendrán que repartir Entre los tres Digo yo Sí pero en principio van ellos Van Der y Ebenepul Son los que están en la lista de Crono Y Filippo Gana también Quiere ganar los Juegos Olímpicos en la Crono Filippo Gana ya empieza a perder A ver lo que pasa Bueno bueno Filippo Gana Ya pero Ya no gana Ya no gana Que no son infinitos estos tíos Cuidado Cada uno calcula su pico de forma Oye y no es bueno eso Que no sean infinitos Pues eso es lo que yo vengo a decir Oye un detalle ¿Te diste cuenta cuando gana Ash Green El jolgorio que se montó en la meta? El griterío Que se siente Y había cuatro personas Pero gritaron ahí como unos posesos El Wilfer Peters Que había llegado ya O Lefebre que ya se había dejado Lo viste O Lefebre allí en la pose en el coche Sí 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 32 monumentos que lleva el tío 32 monumentos Venga que le quiten lo bailado Son un equipazo Son un equipazo Y por mucho que A ver Y no he visto No lo digo por mí Yo me quedé un poco así Bueno pues ha ganado Ash Green ¿No? O sea A ver Yo he sido muy claro siempre A mí De la forma que ataca a Vanderpool y tal Claro que me gusta que gane este tío Ese tío es muy bueno Coño Pero también me alegro mucho Que haya ganado Ash Green Y con la carrera que ha hecho Las cosas como son Y te deja como Te deja como frío Y yo lo he notado a mucha gente Porque he escuchado podcast Y notas que la gente Pues que se ha quedado como Ay Ash Green Ha ganado Ash Green Bueno ya Pero es que es normal Es una reacción Inicial Es que te dice Hostia ha ganado Ash Green Pero luego lo vas meditando Y dices Hostia es que ha ganado Ash Green Pues Es que es muy bueno Pues yo creo que es gracias A que hacemos el podcast Que lo viví súper bien Lo de Ash Green Es decir Claro que tenía ganas Tenía ganas que ganara Vanderpool Y es lo que te digo Y según mastica los minutos Vas valorando la victoria de Ash Green Vas valorándola más Porque es evidente Que él no revienta la carrera Él no hace tal Pero coño Siempre es el que El que está ahí Arrueno Del que la revienta Y siempre es el que El que saca la cabeza Inicialmente Y evidentemente El carrerón de Ash Green Lo valoras después Y dices Hostia este tío Y yo Sinceramente Pienso que Ash Green Ha puesto encima de la mesa Un tema Porque a mí me hizo mucha gracia Un comentario Que se decía Que es que Vanderpool Es muy bueno Porque ha quedado Primero y segundo De Tour de Flandes Y Kasper Ash Green también Sí, sí Porque perdió contra Betión Y ahora ganó contra Vanderpool Con lo cual Cuidado con este tío ¿No? O sea yo creo que ha quedado Muy claro que este tío En un futuro Ha puesto su candidatura Encima de la mesa Y te lo vuelvo a decir Y como es un tío Que se centra En la ruta Pues llegará En su pico de forma En sus mejores posibilidades En estas carreras Más que otros Lo que te digo Sí, sí Bueno No sé si queda algo más Que repasar De Ronde Y no sé si tiene ganas De hablar de Bidones Y no sé si tiene ganas De hablar de Pablo Lastras Y Cortina O pasamos Y nos vamos a otras carreras ¿Qué crees? ¿O qué crees que tienen ganas Que hagamos los oyentes? A ver Si quieres lo hablamos Muy rápido El tema El tema de los bidones A ver Lo de Michael Scharr Porque esto Lo habíamos comentado Tuyo antes Lo de Michael Scharr A ver Opinión Yo te la digo Mi opinión rápida Y luego tú Dices la tuya Pero vamos Que básicamente Para mí Es una pena Que se haya Desclarificado Michael Scharr Por dar un bidón Y Que se me permita Decir la palabra Queda claro Que es Para un niño Alguien que está En el público No ha tirado un bidón Por tirarlo En una cuneta Sin darse cuenta Lo ha tirado ahí Y que eso sea Motivo de descalificación Por mucha norma Que sea bien escrita Y que quede clara Que me parece Una auténtica putada Y ahí lo dejo Sí Yo coincido contigo Creo que la UCI Está bien La norma está bien Que no se tiren bidones Así porque sí Pero debería haber Una letra pequeña Que dijera Oye En caso de que se dé A un espectador No será sancionable Además Michael Scharr Lo ha dicho muy claro En su Twitter Esta mañana Ha dicho que Gracias a que él Fue a ver El Tour de Francia En 1996 Me parece que dijo En 1997 No sé Ahora sí En 96 En 97 Y que recogió Un bidón Lo tiene ahí En su casa Y ese bidón Hizo que soñara Con ser ciclista Algún día ¿Y cuántos niños No han soñado Con ser ciclista? Si tú no tienes bidones Yo también tengo bidones En casa Y te hace una ilusión Bárbara Tener un bidón De esos Yo guardo Guardo uno De la vuelta Que fui a ver A Asturias De la de Contador Pulito y Valverde Guardo uno Creo que era Del caja rural Creo que es Sí Y lo tengo que tener Por ahí Ya te digo Lo tengo guardado Por eso Por eso te digo Que yo creo que Tenían que la norma Está bien la norma Pero habría que Tener modificaciones Un poco de modificaciones La verdad Y luego No sé si Está ya muy manido El tema de Pablo Lastra Se ha hecho Un montón De cachondeo Pero si quieres Podemos hablar De Cortina Yo creo que Cortina Mira Yo te lo voy a decir Diferente A mí lo que me gustó Lo que me gustó Bueno Todo el mundo ya sabe Lo que dijo Pablo Lastra Que en cuatro años Que estaba en otros equipos Nadie le había enseñado Nada a Cortina Y que era Movistar Quien le iba a enseñar A mí para empezar Me parece una falta de respeto Esto así Por el trabajo De los otros compañeros Eso para empezar Pero luego Me gustó El comentario Que hizo Saúl Miguel A ver si te acuerdas tú En En la retransmisión Y dijo Saúl Miguel Que estaba de acuerdo Es decir Dijo Que estaba de acuerdo Con el fondo De las palabras No Como se había dicho Porque él también consideraba Que a lo mejor Era faltar un poco El respeto A los otros compañeros Pero que sí que estaba de acuerdo Con que a Cortina Le faltaba todavía mucho Para poder estar en carrera Bien metido Atento Estando bien a los cortes Porque sí que lo vemos Si nos vamos fijando Porque además Los comentaristas Nos lo van enseñando Mira Que saca de a Cortina Que está en el tercer grupo Que está en el segundo Sí que es verdad Que siempre lo pillan A contrapié este hombre Y Y luego ya Lo que fue La La rematose Si te acuerdas Todo el sprint que pega Es decir Claro Hay que luchar Todas las posiciones Todos son puntos UCI Y mete un sprint De 300 metros Que se ahoga Y le pasan 25 tíos Por encima Así que Para mí Que fue también desafortunado Hasta incluso el final No sé Que Que quieres aportar tú Del tema este Del Astra De Saúl De Cortina No A ver A ver Para mí La única parte acerta De lo que dice el Astra Es lo que dice al principio De que no hay que esperar Nada de Cortina Y Las cosas Como son Si ese comentario Se queda ahí Pues yo le doy la razón Y creo que la culpa es nuestra Por Porque queremos verle ganar Ya Y Y Es evidente Y se queda claro Que se queda En el primer paso Del Paterberg No está para ganar Cortina No lo está Y el claro ejemplo Que hemos dicho Es Mira donde está Turguis Mira donde está Cortina A ver La culpa también es nuestra Porque Ver a chavales de 20 y poco años Dominando el circuito Bueno El ciclismo hoy en día Pues tampoco ayuda ¿No? Porque parece que cualquiera Lo puede hacer Y no es verdad Y no es verdad Y Y Cortina Pues Pues Es Cortina Necesita un proceso Está bien Muy bien Puesto en la Digamos En las expectativas De la gente Pero Pero a ver El tema El tema El tema El problema De aquí Es Que esas declaraciones Continúan Y continúan Por un muy mal camino Y ese es el problema Porque Porque yo creo que realmente Ahí se equivoca Lastras diciendo Lo que está diciendo Porque Está Es que pone encima de la mesa A Dekeuniki Bahrain O sea Es que La pregunta Que yo le haría A Lastras Es ¿Y tú qué le vas a enseñar A Cortina? Acláramelo Porque Porque Me empieza a preocupar O sea Yo Me empieza a preocupar Que le vas a enseñar Tú a Cortina Porque si le vas a enseñar Lo que tú sabes Volveré a decir Lo que dije Cuando escuché Que fichaba por magistral Se ha equivocado de equipo Pues que Lastras No le va a enseñar nada En Advoquinas ¿Qué le va a enseñar Lastras en Advoquinas? O sea Es que Es que lo tengo clarísimo Es que No hace falta Si me dicen Ahora que Movistar Ha fichado tres o cuatro técnicos En Pades Pues vale Pues perfecto Pero es que Lastras No sé Que no Es que no No tengo más a portar Es que ¿Qué le va a enseñar? Lastras Sí, sí Mejor que se calle Y que no diga Lo que diga después Haberte quedado solo Con la primera frase Ya está Sí, yo creo que es una Salida de tono Y que no Que no la controla Y es más Fíjate en un detalle Lastras le podía enseñar A ganar En una etapa en Niza O en una etapa En California Pero es que Eso ya lo ha hecho El chaval Es que precisamente Lo que le va a enseñar Lastras Cortina ya lo ha hecho Lo que le tienes que enseñar A Cortina Eso tú no lo sabes hacer Ahí ya Mejor te calles Esa es la sensación Que yo tengo O sea que no Coño Y menos que digas Que esos equipos No le han enseñado nada Sí, sobre todo De Keunin Es decir, bueno Quickest Air A mí me preocupa Que le enseñen Pues lo que le tiene Que enseñar el Movistar El Movistar Le puede enseñar Le puede enseñar Lo que es una gran vuelta Una vuelta por etapas Pues eso me preocupa Y por eso le dije Que se había equivocado De equipo Es lo que hay Bueno Vamos a ver Vamos a tener paciencia Como tú también Has dicho antes A ver si Si hace algo Algo más De momento La tenemos un poco flácida Con Cortina Así dicho De cuajo A mí Sí Yo tenía más expectativas Puestas Y de momento De momento De momento nada Y aquí Aquí que no nos engañen Aquí Cortina Tenía que estar Con un punto de forma ya Esto Cortina ha venido Para esto Sí Había hablado De Paris-Roubaix Pero sí No, no Cortina ha venido No empecemos No empecemos otra vez No, no, no Pero es una semana De diferencia Con lo cual Quiero decir Que el punto de forma Sí, pero el año pasado Ya me lo tragué Aunque fueran a Burgos Y el punto de forma Eran Dófine Ya estamos Tú Siempre estamos Con los rollos Esos Qué va Tenía que estar Estas dos o tres semanas Tenía que estar a tope Cortina Que para eso Lo han fichado Pero yo creo Que estaba a tope Bueno, pues entonces No da para más No da para más De momento Si es así No para dar más O no Sí O no para dar más O Exacto O sea, sí Puede ser perfectamente Es que no No tiene más Puede ser que no De para más O O dicho de otra manera Es que Si en el Paterberg Te quedas Y no tienes Ningún otro compañero Es que no das para más Y además No tienes nadie Que te ayude A dar por un poquito De más Es que el problema Es ese Y si te vas a Movistar Esperando a que alguien Te ayude en el Paterberg Pues está fundido Mira Porque no Porque en el Paterberg Es que se ve una imagen Del Paterberg Se queda cortina Y creo que Es que Nadie puede ayudar A cortina ahí Y de golpe Porrazo Se ve Van enfocando Los que van subiendo Y se ve Como a No sé 500 o 600 metros Atrás Después de un buen grupo De gente que iba pasando A tres del Movistar Que estaban subiendo Como podían Quienes van a ayudar A cortina Estos tres Que están A casi A casi un kilómetro Atrás Ya Que al final Es lo que hay Hay que buscar Hay que buscar Si quieren que cortina Se queda Sagan ahí También Cuidado Si También se queda Sagan Pero que quiere decir eso Que Sagan Tampoco estaba Para Flandes Ya Pero bueno Pero Sagan Ya lo tiene hecho Sagan ya lo tiene hecho Si, si Pero que tampoco Sagan se queda Y tampoco tenía nadie O sea Que es que al final Bueno, si Pero al final Recupera Sagan Y se mete en el segundo grupo Llega ahí hace 15 Si, a ver En ese grupo También llega cortina Sí Que hace el Esmenin Llega al 23 Bueno, yo creo que ya Hemos alargado suficiente Vámonos a la ronda Van der En Femenina Si quieres Ahí sí que Para conquistar Fue un poco más Más alegre No sé A mí Los primeros kilómetros Que dieron por Por Bueno Por el playen Me quedé un poquito Así como frío Porque vi que no Que no había movimientos Y como estás acostumbrado A que las féminas Estén todo el día Dándose leña Pero bueno Por suerte Los últimos kilómetros Sí que fueron Fueron muy 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 intensos Vimos una fenomenal carrera De Amir Van Fleuten Que bueno Que ha roto la carrera En dos o tres ocasiones Buscándose ir solitario Y al final Pues nada En la última subida En la del Paterbe Pues ahí sí que lo consigue Consigue nada 6, 7, 8 segundos Ahí en ese Paterbe Y lo que me parece alucinante Es cómo consigue la tía Aguantar esos 8, 9, 10 segundos Contra un grupo de No sé si eran 10 o 8 Sí Y nada Segunda victoria consecutiva De Van Fleuten Es que estoy intentando decirlo bien Que ya había ganado A través de Flante El pasado miércoles ¿No? Parece que nada Que le ha sentado muy bien ¿No? El trabajo en altura en el Teide Sí Y yo creo que no solo Es un intenso trabajo Sino además Su forma de ser Porque es que en el fondo Esta mujer Tiene un espíritu competitivo Espectacular O sea Esta mujer Además Declaraciones de después Había leído Que decían que En su presentación de Movistar Su director Dice Ponía a su director Entiendo yo que era O debía ser Eusebio O debía ser su hijo No sé Al final el director Que creo de mujer Es el hijo de Eusebio No sé si es Lastras No, Lastras es El que va en el coche Pero que el general Digamos De mujeres No es Eusebio Es el hijo Creo que va por ahí Y que Dijo que Que el objetivo Era Que el objetivo De Van Blout En esta temporada Era ganar Flantes Que he dicho y hecho Sí, sí Bueno Saúl Miguel también dijo Que en la entrevista Aquella fantástica De la que hablábamos En algún episodio pasado Dijo que Lo que le hacía Más ilusión A Van Blout Era justamente Ganar Volver a ganar Flantes Diez años después Y vaya Lo ha conseguido De forma De forma soberbia Lo que quizás Me gustaría poner Encima de la mesa Es que no sé Si ese de Wals Estuvieron muy flojos ¿No? Y nada Ellos mismos dijeron Que venían con cuatro líderes Es decir Ya no era Bicefalia Ni tricefalia Era Cuatro Falia No sé si son Demasiados líderes Para una carrera ¿No te sorprendió A ti El bajo rendimiento De ese SD Wals A ver Pues sí Sí La verdad es que sí Aunque yo creo Que más que un tema De bajo rendimiento De ese de Wals Quizás El mérito Lo tiene Van Blouten No sé Y ahí comiéndome Mis palabras Porque yo Es el primero Que dije Van Blouten Había ganado El otro día Porque no estaba El SD Wals Pues lo admito Y es así Porque aquí sí Estaba SD Wals Y yo creo Que el equipo A ver Podemos decir Que no hizo Tanta resistencia No hizo tan bien Como tal Pero Pienso Quiero pensar Que es más mérito De Van Blouten Lo que hace Y lo que tú dices Es que durante Varios Kilómetros No consiguen Rebajar Esos 10 segundos O 10-15 segundos Es imposible Y Y nada Yo me alegro mucho De que haya sido así La verdad Es que Es Yo pienso Que es totalmente Mérito De Van Blouten Y Y nada Que Yo creo que Movistar Lo que sí que me voy a Volver a confirmar Es que Seguimos sin ver el equipo O sea Que en realidad Esto es Es tema de que Ella ha dado todo ¿No? Y 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 Apoyándola Siempre ha estado Casi hasta el final De él y Tomás Sí Pero los dos Estacazos los hace ella Y al final se lo come Todo ella ¿No? Lo vamos a decir Sí Sí Eso sí Eso sí Eso sí Antes de entrar en En la transición de masculina Un apunte Ya que estamos a lunes Y este lunes Se ha corrido la ronde De Moscou Es decir Una carrera 1.1 Femenina Que ha ganado Chiara con Sony Pero lo comento Porque como segunda Ha quedado Yelena Eric De Movistar Y Lo comento sobre todo Por el séptimo puesto De De Sara Martín Es decir Que bueno Sara Martín Ya dijimos Que era Pues Pues El ojito Que tenemos Todos los Seguidores españoles En esta joven promesa Con 22 años Y nada Pues Que ha quedado Séptima en esta carrera Y que seguiremos viendo A ver si Si va evolucionando Pues así De forma Totalmente correcta Como lo está haciendo Muy bien Pues sí Pues sí Sara Martín Ya Bueno Las expectativas Que hay ¿No? Digamos que una española Que más expectativas hay Un poco Pues a ver A ver Sobre ella Bueno Y vamos rápidamente Ya a hablar un poquito De las otras carreras Porque las conocéis De sobras A través de Fran de Victoria destacada De Van 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 Parle Que ahora no me va a salir Bueno Ya lo vimos Nos han tenido Esas carreras Que estaba muy fino Van Parle Y nada Aquí se escapó A 50 kilómetros de meta Él solo Y Ganó un solitario Segundo fue Christoph Laporte Que vaya Que está haciendo también Otro francés Habiendo una campaña Soberbia Soberbia Y tercero Pues eso Tim Merlier Pues que aprovechó El trabajo Un poco De Van Der Poel Porque Van Der Poel Es el que cierra En última estancia Un grupo Que se había escapado Donde estaban Bueno Pues eso Christoph Laporte Y tal Y Merlier Iba Iba rezagado Y es Van Der Poel El que El que lo cierre Luego ya se deja ir Van Der Poel No sé si quieres añadir Alguna cosita No Yo lo único Destacable Que diría De esta carrera Es que para mí Sí que Pulaba con La situación Un poco de Van Der Poel Tener el mal día Y todo el rollo De esto que no estaba Van Aert Para mí pone un tema Encima de la mesa Y es que Fue una carrera Muy ruta Y yo creo que Ahí vimos Un poco Esa incapacidad De recortar Distancias Cuando no aparece Los grandes Ya ¿Sabes? O sea La sensación Y cuidado Que lo que estoy diciendo Es algo que Normalmente Es bastante normal Dentro de los clásicos Por eso decimos Que en una clásica Cuando alguien Coge 20 o 30 segundos Es muy difícil Cortarles Lo que pasa Que ahora Quizás estemos Un mal acostumbrados De que existe Un zumbado Como Van Aert Que es capaz De cerrar un hueco Que existe Un zumbado Como Van Der Poel Que es capaz De atacar por detrás Y acortar El espacio De un grupo Pero cuando no están Estos dos ¿Qué pasa? Van Barre Hace camino Se pega una crono Y no lo pillas Y adiós Y se ha acabado Y luego Los van a ver Mae Todos estos Pues no pueden No son capaces Y yo creo que ahí Si que certifica Un poco esto ¿No? Que realmente Lo bestias Que son Van Aert Y Van Der Poel Y como han cambiado El concepto De clásicos A mi es lo que pone Bastante en evidencia Si, si Totalmente de acuerdo Por añadir un dato friki Estuvo nuestro Brent Van Moor En esta carrera Van Moor Estuvo en esta carrera Y quedó en el grupo De los mejores Lo que pasa es que Luego al sprint Quedó el 42 Pero ahí estuvo Estuvo en el grupo De los mejores En ronde abandonó Por eso En ronde Pobre Fue el desgaste Si no Ese sprint No gana seguro Oye Es su mejor posición En una clásica Aparte de aquel Segundo puesto Que consiguió En tirreno En clásicas Es Ay Van Moor Van Moor Va a dar alguna alegría Ya lo verás Ay Que joder La debida Que le estamos dando A Van Moor Si lo supiera El pobre chapar ¿Qué más? ¿Qué más carreras? Bueno Pues nada Una que me has puesto aquí Que diga yo Pero Que apenas se podía ver Que es la La Rue Tourangel Centre Valdeloid El trofé D'Armonie Mutuelle Me salió bastante bien Muy bien Ahí con los nombres a tope Y luego hay algunos Que se esfuerzan Un puñal En decirlo bien Y es que Madre mía Con dos Ganberros Como nosotros Diciendo nombres Madre mía En fin Ahí están ellos Y nosotros aquí Eso también es verdad Bueno Bueno Una clásica francesa Que se disputó el domingo Y victoria D'Arnaud de Mer Que ahí Cuidado Yo Ahí lo suelto Pero lo de Arnaud de Mer El año pasado También empezó así También empezó ganando Algunas carguillas Estas Y luego hizo lo que hizo Cuidado Que esto igual Al tío Al tío le puede estar Dando un poco De confianza Y veremos Y lo suelto Sí, sí, sí Puede ser Yo te lo había apuntado Yo pensaba que Quizás tuviera más problemas Con rivales fuertes Pero bueno De momento está ganando esta Vamos a ver el miércoles Que viene Que hace Aquí lo fácil Es decir Coño Ha ganado esta Porque esta era fácil Ya, ya Pero el año pasado Empezó así Sí, sí, sí Bueno Al final es un tema De confianza Que lo que funcionó Muy bien el año pasado Fue el treno Pues que vayan cogiendo Ese treno Como toca El treno es el mismo Es que incluso Creo que cambió Su calendario Que Demet Ahí va a correr ronde Y al final lo cambia Y se viene a correr aquí Para ganarla Lo he leído En algún sitio Lo he leído Al final Hay un detalle Que pasamos todos por alto Y es el tema del coco Muy importante Sí, sí Recuperar el coco Cuando no estás fino Y recuperar el coco Yo creo que es importante Sí, sí Y aquí yo creo Que la jugada Puede ser esa Por lo que dices Por haberse borrado de ronde Meterse aquí A correr que no Por esto Ganarlo Sí, sí Y ahí quedan Segundo Buani Y tercero Masarro Y yo voy a poner Como siempre Los datos frikis Sexto Sexto Fue nuestro amigo Brian Grimao Ailau Del Deco Como me gusta este corredor Y ahí sigue el tío Haciendo sus puestos Y corrieron Cajarrunal Que no tuvo Bueno Tuvo un día 13 Con hablar Euskadi 15 con Lovato Burgos 22 con Fuentes Y ojo Que fue el debut De Felipe Ors Y quedó el 100 Seguiremos viendo a ver Qué tal Qué tal le va a Felipe Ors Que por cierto Hemos hablado poco Pero En la ronda femenina Sí Y enlazando un poco Con Felipe Ors Sí Las chicas del Cicocross No No tuvieron No tuvieron buena carga Pero a la leche Porque ya la Castellén Sí que estaba en el grupo Bueno Y se cae Sí que estaba Estaba en el grupo Bueno Pero por ejemplo La Lucinda Abraham No se la vio No se le está viendo En toda la temporada No pero yo creo que A ver es que Esta Flandes Estaba un poco marcada Ya ya Pero bueno Las cosas son las que son A lo mejor Igual Igual estas chicas En Rubén Huesen podido dar Un poco más De esto Pero Jordi Es que una cosa Es lo que hace Van der Poel y Van Aer Que corren No está claro Y corren 13-14 carreras Y estas chicas Están desde septiembre Hasta febrero Hasta finales de febrero Pegándose palos Cada semana Dos carreras Sí Sí Bueno No le podemos pedir mucho Y vuelvo a decir Yara Castelléns Que me sorprendió muchísimo Porque la temporada De Ciclocross No es que fuera muy buena Estaba en el grupo Bueno cuando se cae al suelo Por cierto No se ha roto nada Que lo vieron En el Twitter Del equipo Y bueno Comentamos también Antes de meternos De lleno En la Itzulia Que el domingo Se disputó El Tour de Piva Una carrera 1.2 Sub-23 Dicen estos tíos Están zumbados Que hacen ahora Hablando de una carrera 1.2 Sub-23 Pero es que claro Es que ganó Nuestro Juan Ayuso Es decir Con sus 18 añitos Primera carrera UCI Que gana Juan Ayuso Además Atacando Y Llegando solo Y luego Antes de que hagas Un comentario Jordi Resulta que este lunes También se ha corrido El giro del Beldevere 1.2 También Sub-23 Dicen los entendidos Que estas dos carreras Son las más importantes De categoría Sub-23 Para estos chavales Y ha vuelto a ganar Juan Ayuso Atacando en una cota Que había Y han apuntado En Twitter Que esto de ganar El Tour de Piva Y el giro del Beldevere Seguido Solo lo había hecho Pocovic En el año 2001 Pocovic no llegó Al final a mucho Pero bueno Fue un corredor destacado Esperemos que Juan Ayuso Llegue un poquito más ¿Qué te parece la noticia? No, me parece muy bien Y de hecho A ver En el fondo Cuando Ficha por el Colpac Y Y le llevan A correr Carreras De De gente mayor Pues Al final De los mayores Vamos a decir Del patio Pues al final Está bien Que Que baje Alguna de su Categoría Vamos a decirlo Entre comillas Porque el chaval Es muy joven Y que las gane ¿Para qué? Para reforzarle También esa manera Que decíamos De De Mare Y que Si tú te tiras Pasas de ganar Carreras estas Y al año siguiente Te meten a correr Con los mayores Y no rascas bola También te puede Desmotivar Bueno Pero es que Estamos hablando De un tío Que me parece Que solo perdió Una carrera El año pasado Por eso está bien Que recupere Esas sensaciones El apunte Es totalmente Totalmente Correcto Me parece Que es interesantísimo Eso que dices Sí, sí Yo creo que es una forma De decirle No, no, tío Sigue siendo bueno No te preocupes Estos tíos Te llevan muchos años Y mucha experiencia Poco a poco ¿No? Pero sigue siendo bueno Mira, pum Ganas, ganas ¿No? Yo creo que está bien Yo creo que está La sensación que me está dando Es que este chaval Está muy bien Vamos a decirlo claro Muy bien aconsejado Esa es la sensación que yo tengo Sea bueno o no bueno Está muy bien aconsejado De momento va genial Y vamos a ver lo que pasa De aquí a agosto ¿No? Porque en principio En agosto Se mete de lleno En Emirates Según parece Bueno, es que Piensa una cosa Es que Juan Ayuso Podía estar perfectamente En el UAE En Emirates Ya corriendo Y sin verlo En absoluto Ya Y en cambio Yo creo que ha hecho bien El paso que está dando Yo creo que es muy importante Y yo creo que casi Sería bueno Que copiaran a todo el año En Copa Creo Pero bueno Machín lo tendrá clarísimo Digo yo Esperemos que sí Que lo tengamos claro Muy bien Pues venga Vámonos para la Ichulia Que acaba de comenzar En principio Esto es como En ruta Y también previa Porque en principio Os vamos a contar un poquito Que ha pasado En esta primera etapa Y luego Sabemos un poco De qué pasará O qué puede pasar En las siguientes etapas Y un poco De tema de favoritos De acuerdo Y nada ¿Qué nos cuentas De esa primera etapa Jordi? Bueno Pues nada Ya se ha disputado La primera etapa Y que de entrada Pues la sorpresa Era que Rodri Uno de los candidatos A ganar la carrera Decidía empezar la crono El décimo O sea El décimo en salir Y eso pues lanzaba Muchas especulaciones Pues sí Y yo lo he puesto por ahí Por Twitter A ver si alguien me respondía Ha estado investigando Un poco Y se ve que sí Que hay algo Algo con el viento Se ve que El equipo Ha calculado Que el viento Sería más fuerte A medida que fuera pasando Que puedan pasando las horas Y entonces Han decidido Que Rocklix saliera A las dos y pico De la tarde Según eso Podría ser que haya tenido Una pequeña ventaja El más rápido En la subida Porque si Si os recordáis Primero había una pequeña subida Un puerto de tercera Luego había una recta Y luego acababa En una cota McNulty Ha sido más rápido Dos segundos Pogachar Y cuatro segundos Rocklix Y resulta que al final Pogachar En la parte llana Se ha dejado Treinta segundos Con Rocklix Y esto podría indicar A lo mejor Que el viento Ha sido Más favorable Y hay otro detalle Que Bindergaard Que no está mal Como contrarrelojista También ha hecho Una contrarreloj muy buena Y ha salido Más o menos En el tiempo Que Rocklix Es decir Que sí que Tenían razón Sobre el tema del viento Y si es así Chapo Chapo por Jumbo Porque eso es De genio y figura Pues sí Sí, sí Y nada Si quieres Comentamos un poco Las diferencias Entre los mejores Vamos a ver Si cumplen expectativas A ver Cuenta, cuenta No, a ver En principio queda claro Que la corona de Rocklix Ha sido perfecta Y que Bueno De entrada se antoja Al menos en mi Mi sensación inicial Es que Esa diferencia De veintiocho segundos De Tadej Pogachar Que sería Creemos El gran duelo Pues Va a ser complicado ¿No? De salvarla ¿Cómo lo ves tú? Bueno Va a ser complicado De salvarla Pero le va a dar Una gran elicente A la carrera ¿No? Que luego lo veremos Que hay etapas Muy buenas Para poder atacar Es decir Que Pogachar Sí o sí Si quiere ganar Esta carrera Y creo Que en algún sitio Escuchado Que tenía muchas ganas De ganarla Tendrá que atacar Y eso Hará que tengamos Un aliciente Un aliciente guay Vamos a ver El primer duelo Lleno de Pogachar ¿No? Es tú Realmente eso Bueno Vamos a discutir Otra vez Que ya quedó Claro Que no Si también está Para pasearse Es decir Que Sí 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 A ver Es que A ver Zaranjirchi Bueno No sé A ver Para tres Ojo Ojo Que está Malmulti Ojo No 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 Está claro Pero Malmulti No sé Trabajar para otro Es que Es que Precisamente No veo Quién va a trabajar Para Pogachar Bueno Polan Polan Sí Polan Polan Segurísimo Pero Si no trabaja Polan Ni con Titela No No Ya Ya Pero Ulises También viene de recuperarse Y también Se dejará ver Y ya está Sí Supongo Bueno Total Que ya lo dijimos Y Pogachar No necesita equipo Él solo se lo Se lo hace Oye Y luego De los hombres Así que venían Con mucho renombre Y que todo el mundo Hablaba Del ganador De la última edición Y tal Joni Zabier Nos ha dejado Un minutito Nueve segundos Sí Se le ha complicado Moncho a Jon Se le ha complicado A no sé Que haga un ataque Maravilla Y nos deje A dos sentados Pero Un minuto nueve Eso sí que lo veo Súper complicado ¿Y qué me dices De Enric Max Uno diecisiete Pero no decíamos Que Enric Max Se le daba bien Las cronos Y Y cara arriba ¿No? Pero Pero Una cosa Siempre se ha dicho Que Siempre se ha dicho Que los croners Es decir A los que le van bien Las cronos Estén bien o mal De forma Siempre hacen buenas cronos Pero es que Yo creo que el problema No es que Enric Max Ha hecho Uno diecisiete Es que Es que Valverde Ha hecho Ha quedado Diecinueve A cuarenta y tres Segundos O sea Es más lógico Es más lógico Pero coño Se supone que Enric Max Es mucho mejor En crono Que Valverde Esto sí Esto seguro Es que por eso lo digo O sea Si Valverde te ha quedado ahí Tú deberías estar por encima Creo que me ha gustado Que Landa Se ha dejado cuarenta y nueve ¿No? Es decir Que tampoco Está bien ¿No? Está dentro del límite ¿No? Lo de Landa también Sí A ver A partir de un minutito Empieza a doler Pero sí que es verdad Que siendo Roglic Sí Siendo Roglic El que ha ganado Pero no lo digo Por esta carrera Lo digo a futuro Lo digo a futuro Es que viendo El futuro en el giro Tal Bueno Defendiéndose Me gusta Me gusta Verlo ahí ¿No? No está lejos La verdad Sí, sí Sí La verdad es que A ver De los que han quedado En la posición Pues para Nuti-Wingegaard Pues habrá que ver Qué pasa ¿No? Porque al final Vingegaard Tiene que trabajar Para Roglic ¿No? No, pero que no quieren Hacer un 1-2 Cuidado Ya, ya, ya A ver Es que A ver cómo está Roglic ¿No? O sea Es evidente que en la crónoma Parece que la cosa Pinta bien Veremos el resto de carreras Es lo que he dicho Y alguna vez No es solo que esté bien O no esté mal Pero tienes que ir Aguantando los días Y que la cosa vaya bien Pero Roglic Ha dicho que necesita Curarse la cabeza Cuidado Ha dicho Lo ha dicho Que necesita curarse Y yo creo que Eso quiere decir Que necesita ganar esta carrera Si por si Vale Pero luego la pregunta es ¿Cómo va a ganar la carrera? Pregunto ¿Va a ganar como la quería ganar En Niza? Que la estaba ganando Atacando ¿O va a ser Más curoso Y va a decir Oye Llevo Cierta ventaja Y no hace falta Atacando Teniendo a Foss A Hosteter A Sanomen Y a Vindegar Con eso te lo digo todo O sea ¿Tú crees que van a jugar A la defensiva? Hombre Y con la ventaja que tienen No necesitan hacer nada Además Piensa que en la segunda etapa Ya conseguirá bonus Es decir que Si por eso Que yo creo que ahora Que necesidad tiene Que complicarse la vida O sea Que eso Va en detrimento A nuestro espectáculo Pero está Pogachar por ahí Para hacer que Que la cosa fluya A ver A ver Si 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 Muy bien Si quieres repasamos un poquito Lo que nos viene por delante Las etapas Si Yo creo que si Porque al final Si si Venga vamos para allá Etapa 2 Zaya Sestau 154 kilómetros Etapa rompe pierna Posible selección En el puerto de segunda 14 kilómetros de meta Ojo con este puerto Que mucha gente No lo tiene en cuenta Y el final Pues es Una final Me ha hecho mucha gracia Casano en Telegram Nuestro amigo Casano en Telegram Porque ha dicho Oye El final es del rampa de garaje Pues si Es de rampa de garaje De rampa de esas De jodido garaje Jodido garaje Si si Que bueno que es Por Dios Si si Casano es un crack El influencer Mételo 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 Y luego A ver La etapa 3 La de Amurrio Hermualde En Laudio 167 167 7,7 kilómetros Pues bueno Con un Final explosivo Con una subida Inédita En la Itzulia Que es el Hermualde De De 3,13 kilómetros Con una pendiente De media del 11% Y máximas del 23% Pero cuando lo vi Cuando estuve preparando la previa Me flipó El portecito Con esos 3 kilómetros Yo creo que ahí vamos a ver Las S's de Van Aere Otra vez Es decir que Pinta Pinta Muy muy chulo Este puerto Ojo Va a ser una etapa chula Yo creo Yo creo que ahí Vamos a ver Rockling Que hace Porque yo creo que Rockling Se le puede atragantar Un poquito más Que a Pogachar Esta subida ¿Si? ¿Te crees que si? Me da Me da que si Bueno Me da que si Y ojo que no sea Yo que sé El Chavito Que pesa menos Que puede hacer cosas guay Lo que pasa es que Chaves Se ha dejado 1.38 hoy Pero bueno Por la cuestión del espectáculo No Pero a ver Chaves John Y toda esta gente Pues también pueden ir A buscar estas etapas Y se han ganado ahí Segunditos Pero si no Una victoria de etapa Tú Si si Bueno Vamos con la etapa 4 Que es la etapa de De Gein Por cierto Curiosa la estadística Que leí en Twitter A De Gein Ahora lo voy a hacer De memoria Ahora me va Me va a fallar el dato Te iba a decir Que solo le falta ganar en Tirreno Y creo que en Tirreno Ya ha ganado De Gein Bueno Resulta que hay una estadística Que dice Que solo hay dos corredores Que uno es Nairo Quintana Y el otro es Me va a faltar también ese dato Joder Que mira No me guardes ese tweet Que habían ganado En las 3 grandes Y en las 7 carreras Importantes De una semana Y De Gein Solo le falta ganar En una de ellas Ha ganado en todas Al menos en el resumen En el resumen así por encima Ya te digo Tirreno no está No está Tirreno No, no está Tirreno Pues entonces es lo que Me imagino Ha ganado en Iza Ha ganado en Iza Pero no ha ganado en Tirreno Ha ganado en Iza Ha ganado en Cataluña Ha ganado en Suiza Ha ganado en Dauphiné Ha ganado en Lechulia Es decir Por lo tanto Solo le queda Ganar en Tirreno Y así tendría Toda la colección Bueno Ya me he ido otra vez De esto Pero bueno Yo creo que El dato es interesante Nos vamos con la etapa 4 Victoria, Gasteiz Onda Rivia Oye por cierto Vaya dos ciudades bonitas Victoria, Gasteiz No sé cuántas veces Ha ido pero preciosa Y Onda Rivia Onda Rivia es brutal Brutal Yo creo que siempre voy Siempre que había País Bajo Acabo en Onda Rivia Yo estuve ahí A ver A mí me dejó acojonado Viarritz Viarritz Me dejó acojonado Que soy hasta territorio francés Sí, sí Pero Onda Rivia De ahí tenemos unas fotos Con Bueno Que hizo Silvia Porque yo La foto seguramente La hice al suelo Pero Las fotos de Silvia Con Un día que nos pilló Que vino una tormenta De golpe Y se fue Y dejó el claro de luz Ahí con el puerto Y la agua que había Y Buah Espectacular Ese puerto también Es guapísimo Un pueblo Muy bonito Muy bonito La verdad La verdad es que sí Pues decíamos Que es una etapa Para fugas Porque Pues bueno En menos de 50 kilómetros De meta Tenemos El Heizkiver Y el Raiz Raiz 7,5 kilómetros Al 6,3 Con picos del 17,5 Es decir que bueno Quizás Esa última cota Queda un poco lejos Está a 30 kilómetros Pero bueno Yo creo que puede ser Una buena etapa Para la escapada Y para hacer daño Si se quiere y todo Sí, sí Está claro Es una buena etapa Para lo que has dicho De Ken Y luego Etapa 5 Salida también Donde Arribia Hasta Ondar Ondarroa Y 160,2 kilómetros De etapa La tabla Sobre el papel Pues la más fácil De esta edición Y quizás Los pocos sprinters Que haya Que podrían aprovechar De hacerse Con esta etapa A ver Así mirando por encima Sprinters poquísimos Pero bueno Nos queda Verasturi Magnus Kor Que me gusta mucho Este tipo de carreras Y Dayan Smith Sí, sí Yo creo que Que ahí en Río Revuelto Pues pueden cazar Y luego pues Sobre todo Hombres como En Río Revuelto Pues Honoré Aramburu Ulissi A ver Si veo ganar Aramburu Sería guapo Pero yo Veo a Honoré Muy fuerte Y a Marcus Kor Es decir que Y luego Ulissi A ver Si estuviera En el nivel Que tuviera que estar Sería un candidato Bastante claro Sí, sí, sí Muy bien Y la última etapa Pues la clásica etapa Ondarroa Arrate e Ibar Subiendo Subiendo Arrate Quien no conoce Quien no conoce Arrate Siete puertos Tiene esta etapa 3.500 de desnivel Etapa muy corta 111,9 Es decir que Puede dar pie A luchar desde el inicio Primo Rock Le ganó aquí En la primera etapa De la vuelta 2000 Con un segundo Sobre seis corredores Es decir Bueno Lo he puesto porque Muchas veces Arrate Tampoco hace tantas diferencias Pero luego Mirando los finales Que había en Arrate Sí que algunas veces Había diferencias Y como apunte friki Pues que en el año 2018 Fue la primera victoria Profesional de Enric Mas En Arrate Ahí es nada Ahí es nada Para callar bocas Estaría bien Hombre Estaría guay Estaría guay Muy bien Bueno yo creo que ahí La clave son los 3.500 De desnivel Acumulados Que Quieras o no Va a hacer que Arrate Pueda tener un poco Más de diferencias Y bueno yo creo que Creo que los favoritos Ya un poco Lo hemos comentado Y no No perderos más tiempo Si tenéis alguna duda Pues ya sabéis Que os podéis pasar Por la web En ciclismoayerhoy.com Y allí está toda la previa Explicadísima además Pero bueno Ya sabéis Rockley Pobachar Landa Shackman Yates Bushman Valverde Yonica Aguirre Bueno Un poco son los Que esperamos Que estén ahí Dando el callo Si quieres Pues nos vamos a la previa Que será muy cortito Yo creo Porque hay pocas carreras La semana que viene Vámonos Van a quitar la prove Van a quitar la prove Pues nada Se han quedado Sin gran previa Pues venga Vámonos para allá Vámonos Y después de la De hablaros de la Isulia en la sección De enruta Pues de lo que Hemos hecho Es un mix Entre actualidad Y previa Vamos a ver Que otras carreras Tenemos los próximos días Y que por desgracia Pues no podemos Hablaros de la Paris Roubaix Y la cosa se queda En un par de Carreras interesantes El miércoles Vamos a tener La Shell de Pris Bueno Es una carrera Que se disputa La edición 109 Y es una de las clásicas Por excedencia Para Sprinters ¿No? Un poco del cierre De 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 las clásicas Belgas importantes Vamos a decirlo así Y que viene siempre De resaca De esta De esta ronda Van Van Deren Y que casi se puede decir Que tiene Pues el efecto Ya de relax De cierre De todo Y no por menos Que Que también se disputa Evidentemente Porque ahí Sacan en juego Pues esos Sprinters Con ganas de sacar Alguna victoria final ¿No? Como resumen Os diría que es un recorrido Totalmente llano Con la única dificultad Pues de 5 tramos de pavés El más largo Es el El Brock Strat De Que son unos 1700 metros Y De nivel 2 Y que se deberá pasar Pues en 4 ocasiones Por el circuito Al final De Enes Choten Y la última pasada Será unos 7 kilómetros De meta Que bueno Podría ser El último punto Donde se puede Intentar desestabilizar Ese Ese grupo ¿No? Vamos a decirlo así Y por cierto Choten Que Saúl Miguel explicó También la curiosidad ¿No? Del nombre Que es esta ciudad Choten La ciudad La ciudad De los locos La ciudad loca ¿No? Los locos Dijo ¿Recuerdas? No, no, no Me acordaba No me acordaba Sí, sí Es esta Choten Sí, sí Yo creo que es esta Que no puede ser otra Es decir que Es esta Sí, sí Está como una Choten ¿No? Sí Muy bien Nada, a ver Como chiste también es bueno Vamos con los favoritos Vamos con los favoritos Va Lo que se viene Es que aquí Favorito Cuando está Sam Bennett Y Sprinters ¿No? Ahora mismo Sería muy insensato No meterlo Como el hombre a batir Ya ves Al menos Queda claro Además Como bien ha remarcado Aquí en este drive Tiene como lanzador de lujo A Mark Cavendish ¿Tú crees que ¿Tú crees que lo va a lanzar? No Yo creo que como mucho Lo puede hacer tropezar Bueno Una cosa ¿Qué sentido tiene Llevar a Mark Cavendish A una carrera así Si tienes a Sam Bennett A ver A ver Vamos a ser justos Mark Cavendish Yo es lo que te venía de decir Para mí En Mark Cavendish Lo que ha hecho De Keown Con Mark Cavendish Es espectacular O sea Las cosas como son Lo ha recuperado Sí, sí Y lo ha recuperado Dentro de sus posibilidades Un poco Son más Pero Que el coco El coco Que tenía Mark Cavendish En Valen Pasando Esos circuitos De varias vueltas Pasando ahí Cuando todos habían pasado Ya No sé cuántos minutos antes Y el tío pasando ahí Pim, pim, pim Que todo el mundo Se venía diciendo Pero este tío ¿Quién es? Claro No lo está O sea Lo estamos viendo Ahí metido Que eso ya es mucho Creo que está bien Lanzar a Sam Bennett Bueno Yo no lo veo No lo veo para lanzar A Sam Bennett Además que No sé qué sentido Tiene llevarlo No sé A no ser que Yo qué sé Que le entren carretas A Sam Bennett Y entonces dicen Venga pues tenemos a Bueno A ver Inicialmente Inicialmente No estaba No estaba En la lista Sí Me ha puesto de última hora Sí, sí Exacto O sea Ha entrado Bueno Ha entrado de última hora Y Y con dudas ¿No? Exacto Es que además ProSycling Lo mete con un cero ahí Que ya veremos Sí, sí Con dudas Sí, sí Ya lo he visto Y Y a ver Yo realmente Bennett Va a tener su lanzador Que es Morkov Y además vienes en Echar Que quieres más Exacto Tiene Arswall Tiene a Keise Tiene a Stills Es que Cavendish Ya te digo Lo único que puede hacer ahí Es una zancadilla Por eso te digo Que no vaya a ser que La lie Y Esperemos A ver A ver si A ver si al final Va a Cavendish o no Porque Por números Puede entrar Evidentemente Cuando se haga La definitiva oficial Sabremos Si entra o no entra Muy bien ¿Qué más? Segundo nivel Venga Segundo nivel En segundo nivel Y Ahí tendremos Yo creo que son Tres nombres Que son importantes Son Tim Berlier Pascal Ackerman Y Arnaud Demer Otro que ha cambiado Y se ha incluido A última hora Arnaud Demer Es decir que Hay ganas Yo creo que hay ganas De ver a Arnaud Demer Por lo que os decía antes Para ver si Hay un cambio de actitud Y una No sé Empezamos a ver El Arnaud Demer Que vimos en 2020 Y a ver Y lo de Tim Berlier A ver Yo creo que es un candidato Importante No sé si capaz De batir a Sam Bennett Lleva dos o tres carreras Muy malas Las últimas Bueno A ver La de No lo recuerdo mal Pero la que Van Der Poel está mal Tim Berlier Termina ganando El sprint del grupo Ya sé que no son Ganar el sprint del grupo Sí Pero no No está No sé si está cansado De a ti También Me da la sensación De que también necesita descanso Bueno Cuidado que Viene Félixen Con el Alpecin Sí También lo han incluido Ahora Hoy mismo Lo han incluido Por eso digo Que viene ahí Con una doble baza Si Berlier no está fino A ver Félixen Alguna hora que otra Tendría que sacar la cabeza Y Ackerman no estará muy contento No tendrá muy buenos recuerdos Porque el año pasado Descalificaron Porque tiró al suelo Uno en la recta final Es decir que Bueno Vamos a ver Qué hace Ackerman Pues ahí viene Ackerman Que como siempre creo que va a hacer Pues tercero o cuarto Sí Como siempre Yo soy Su mal metedor oficial Y bueno Pues ahí Otro nivel Vamos a otro nivel Y en ese nivel A ver Igual me vas a discutir Algún nombre Yo te había puesto algunos Pero El primero El primero me lo discuto El primero me lo discuto Es que es Alexander Kristoff Pero bueno Alexander Kristoff Yo te voy a decir una cosa Alexander Kristoff En la caída En la ronda de Blandera En que yo daba Muchas buenas expectativas De Kristoff Y tal Hasta la caída Hasta la caída No sé si te diste cuenta Pero había Pudulando por ahí Un UAE En posiciones Novenas décimas Por ahí siempre metido Que yo creo que era Kristoff Pero es que Esa es su carrera Y lo demás No Bueno Ya Pero bueno Te lo mantengo Porque sé que te gusta Y porque es un gran corredor Pero cada vez A mí Confianza poca Te voy a poner un asterisco Si llueve Te voy a poner un asterisco De si llueve Si llueve Pues ahí está Alexander Kristoff Pues vamos a esperar Si llueve Cuidado Y luego en ese nivel El de Aviviani Yo pondría Florence en el chel ¿Por qué? Porque es que Si lanza o no lanza Va a estar ahí Lo veo por ahí Nachel Buani Metiendo codazos Y el que me está dejando Muy destilotado Este año Es Giacomo Ni solo Porque es que Es Giacomo Ni solo Yo no sé cómo Pillar Porque cuando menos Te lo esperas Te puede ganar O quedar por ahí Entre segundo Tercero En la carrera Como no se mete En el sprint No sé Por eso no lo meto Más arriba Porque Porque a mí me parece Un sprint buenísimo Tiene de hacer segundo De Gente Bebelgen Es decir Que 15 en otra vez De clandes Es decir Que su carrera Es Gente Bebelgen Y la de Penn La de Penn También hizo cuarto Es decir Que son buenos resultados Sí Sí No son malos resultados Lo que te digo Pero luego De Bruyce de Pane Ah no La de Bruyce de Pane No hace bien En la de Wards 15 Ah pero en la de Wards Pero ahí ya Ya no es más dura Sí Sí pero la de Wards Es el sprint Que gana Merlier No Que gana Laporte El sprint que gana Laporte Antes me he confundido Es el sprint que gana Laporte Después de Van Barre Y está en el grupo Y solo O sea Que es porque Como ya había ganado La carrera de Van Barre No haces el sprint Joder No sé Por eso te digo Que no Vamos a ver Vamos a ver Y último nivel Y en el último nivel Pues nada Danny Van Poppel Porque La experiencia Puede estar ahí Este me lo has puesto tú Y no lo pienso nombrar Creo que no A ver ¿Luca Mosato? ¿Quién es Luca Mosato? David No será primo De Brent de Boer ¿No? No, no, no Luca Mosato Es del BB Hotels Y el BB Hotels Viene con Brian Cocuá Es decir Brian Cocuá En principio Tenía que ser El sprint estrella Del BB Hotels Pero es que lleva Haciendo una temporada Horrorosa Horrorosa Y me niego Mejor Mosato Joder Es que Mosato Lleva una temporada Muy buena Al sprint Es decir Está haciendo posiciones Mosato Fíjate Octavo El otro día En Francia Tercero En la Norquer Corset 14 Está haciendo posiciones En cambio El otro nada El otro no está haciendo nada O con Paris Niza Se dejó ver Pero clásicas Bueno No sé No me da confianza Brian Cocuá Si quieres ponerlo Lo ponemos Pero no me da confianza Vale He querido arriesgar un poquito Ahí con ese nombre A ver qué tal Y así lo conoces Y hablamos de él Yo creo que Mosato Viene a hacer buenas carreras En carreras de segunda categoría Bueno Pues venga Vamos a dar un punto de confianza Luego La semana que viene Lo hablamos Venga Venga Apuntado Mosater Versus De Moer De Moer John Desencorp Timothy Dupont Max Pedersen Veremos Yo creo que Max Pedersen La duda que tengo yo Es cómo va A estar Porque Porque es evidente Que Max Pedersen En buenas condiciones Deberíamos estar hablando De un Tres estrellas O dos ¿No? Como mínimo Y aquí lo ponemos con una Porque es que En ronde Lo hemos visto Que no estaba recuperado Es que yo creo Que lo están mareando Este chico Yendo para un lado Yendo para el otro Es decir que No sé Igual lo que están probando Es que vaya cogiendo El tono Para algo más Al futuro Ya Viendo lo que ha pasado Que yo creo que Este también está mareado Por el hecho de que Su objetivo principal Era evidentemente De Flandes Pero con el tema Del coronavirus La jondía Sí, sí, sí Es lo que hay Y luego pues ahora Pues ha vuelto Y en ronde Pues nada ¿En qué kilómetro fue? ¿En 80 o 90? Lo vimos Lo vimos Caerse Bueno caerse Digo quedarse Y luego de nombres Baja de última hora De Moschetti Que lo teníamos Por aquí puesto Y Marsarro Césbol Jasper Philipsen Vamos a ver Philipsen Dependrá totalmente De lo que has dicho tú De Merlier Te lo compro Porque si no Podrían ser Los podríamos intercambiar Y Césbol A mí es que es un Chico tan irregular Que ya no sé Si ponerlo arriba Abajo O lo que sea Es que A ver Cuando menos lo espero Ganan la carrera Que no Te has dejado Te has dejado Un favorito ahí Yo creo Puede ser Puede ser ¿Sabes quién? ¿Quién? Pamuer Pamuer No No cabía Porque has puesto Mosato Ahora te voy a Rebatir siempre Con este tema Sí que cabe Sí que cabe Pamuer Cabe Venga va Vámonos Vámonos para Turquía De Turquía No vamos a hacer Ninguna Ninguna Yo creo que no merece La pena ya desde Hace muchos años No merece la pena Hablar del Tour de Turquía Porque bueno Hablaremos si Pasa alguna cosa chula Que yo creo que sí Pero ¿Por qué vamos a hablar Del Tour de Turquía? Porque vamos a hablar Del Tour de Turquía Porque empieza el domingo Que viene Y en principio Es la vuelta A las carreras De Fabio Jacobsen Y solo por eso Pues merece la pena Seguir el Tour de Turquía Y eso es el apunte Que Que queríamos hacer Sobre el Tour de Turquía Que cómo volverá Fabio Jacobsen Que si será el mismo Que si tendrá la misma Valentía o no No sé Lo que tú decías Jordi Durante todo este episodio El coco No sé cómo tendrá Fabio Jacobsen El coco Pero bueno Vamos a seguir el Tour de Turquía A ver que Que tal pinta Y nada Mientras que tú Haces algún comentario De Jacobsen Voy a mirar si Se han actualizado El Star Clips Por si hay alguna Sorpresa a comentar Vale A ver Yo lo único que Voy a decir Es que a ver Hay que ver En qué nivel Vuelve Jacobsen Ya que Nivel de Jacobsen Antes del accidente Era brutal Muy bueno Y eso requiere Recuperar ese nivel Porque requiere Un largo proceso Tanto físico Como mental Que es lo que Estamos hablando ahora Y que de ahí vas Para mí Creo que Sobre todo Con estas cosas El equipo Es el mejor El mejor En ese sentido ¿Por qué? Porque creo que No solo Está tratando muy bien La forma El caso de Jacobsen Sino que además Un equipo A seguir Por Cómo está tratando Los tiempos de recuperación De Renko La gestión de forma De lo que hemos dicho Hasta ahora Cabernet Y la piña de equipo O sea es que Realmente De Keunic Es para aplaudirle Con las situaciones Que se ha encontrado Y cómo las ha tratado O sea para mí Realmente Lo de Keunic Es no solo Un equipazo Sino que además A nivel humano Han sido Un ejemplo A seguir Porque es que Joder Lo de Jacobsen Lo de Renko Y encima Meterte dentro Cabendish Y recuperarlo Como lo ha recuperado Dentro de sus posibilidades A mí me parece Un tema humano Espectacular O sea me parece Y sobre todo Lo de Jacobsen Y lo de Renko Cómo están tratando La lesión de Renko Con toda la precaución Yo a mí me parece Realmente Algo de admirar La verdad es que sí Sí, sí Oye mirando La Starlist Aún le queda Mucho, mucho, mucho Por actualizar Pero Solo quiero apuntar Que Javier Sí Javier Romo estará Vamos a ver Qué tal Qué tal lo hace Lo que pasa Que venía Parece que fue resfriado Que cogió un resfriado Y por eso No pudo ser tampoco bien El gran premio Miguel Indulain Es decir que está Eso Javier Romo Luego Que tenemos A mí me hace mucha ilusión Ver a ver Si está recuperado O está bien Lucas Watchman De Leólo Poema Cometa Porque el año pasado Ah Sí, sí Watchman Ah eso Watchman Bueno yo con los nombres Chato Ya sabes que sí Yo te entiendo No te preocupes Por mucho que me esfuerces Quizás Quizás no nos entiendan Los demás Pero entre nosotros Nos entendemos Lucas ¿Cómo? Walkerman Luca Luca Walkerman Tengo ganas de verlo Que ahora vendrá un italiano Y les va a decir Que se llama Luqui Walkerman Pero Da igual Luqui Strike Y luego Luqui Strike Para nosotros Y luego también está Pues Pierre Roland Que en estas carreras Siempre el tío Acuérdate Acuérdate Que el año pasado Empezamos cachondeando De Pierre Roland Y nos comimos Nos comimos Pierre Roland No perdemos Sí, bueno Nos comimos Pierre Roland Porque ganó aquello El Tour de la Saboya Con Blanc No, no Por eso que empecemos Con el cachondeo Y luego Pierre Roland Hizo una buena temporada Por eso te lo digo Por eso lo apunto Por eso lo apunto Sí, sí, sí Luego como españoles Me hace gracia el Delco Que va con José Manuel Díaz Que siempre hace Buenas carreras O con Delio Fernández Delio Fernández Está cambiando Un poco Un poco El Rola Buscando premios de la montaña Buscando etapas Pero José Manuel Díaz Sí que va Siempre a full A ganar la generación Bueno, ya nos hemos alargado Mucho de De la previa De Turquía ¿Y qué tenemos para el final? Porque tenemos una cosa Así como un poco inesperada Sí, a ver Vamos a cerrar este programa Pues hablando Pues de un evento Que ha sucedido Durante estos días Y es que es Un apunte Sobre Otra de las gestas Que ha hecho Valentín San Juan Ah, sí Me he quedado así Como pensando A ver qué me cuenta Jordi Sobre Valentín San Juan Pues Jordi Estaba revisando Tío Cuando fue la vez Que hablamos De Valentín San Juan Y fue el episodio 19 Y estamos en el 42 Es que parece Como si nos diéramos viejos Tío De verdad te lo digo Son muchos capítulos ya Pues en el episodio 19 Hablamos sobre La titan de ser Si queréis recuperarlo Ahí hablamos De la titan de ser Nos lo pasamos súper bien Además Porque seguimos Total la titan de ser Con los vídeos De Valentín San Juan Que ya sabéis Que es un crack Y esta vez Pues el Valentín San Juan Ha querido hacer Un Everest Think Que no sé Jordi Si la gente sabrá Que es el Everest Think Explícale un poquito Que es el Everest Think A ver El Everest Think El Everest Think Es una actividad En la que los ciclistas Ascienden y descienden Una colina Determinada varias veces Con el fin de subir De forma acumulativa 8.848 metros Básicamente La elevación Del monte Everest Ajá Y buscando datos Sobre esto Me ha parecido Muy chulo Que la primera constancia Que se tiene De un Everest Think Se la atribuye A George Mallory ¿Sí? El nieto de George Mallory El famoso Explorador del Everest Que es uno de los primeros Que intentó Subir el Everest George Mallory Desapareció en 1924 En el Everest Y con su compañero De cordada Irving Siempre ha habido Una leyenda Y además Se han hecho Mil documentales Sobre si Si llegó arriba Si no llegó arriba Si se quedó En la segunda escalón En la primera escalón Y bueno Al final se resolvió todo Pues en 1999 Cuando encontraron El cadáver De George Mallory Congelado En una expedición Allí lo encontró Pobre Pues nada Que el Valentín San Juan Empezó a pedalear A las 4 y 45 De la mañana Del sábado Y subió Y bajo la montaña De Mongeguide En Barcelona 55 veces Completando 285 kilómetros Consiguió el reto Pasadas La una de la madrugada Después de 20 horas De pedaleo Poca broma Yo conecté un momento En Twitch David Y me acuerdo Que lo vi Que se había parado Un momento Y que la chica A la que la asistía No sé quién era Le daba la vaselina Le daba de todo Y untándose Los huevos Y por las llagas Y tal Y yo pensaba Madre de Dios Madre de Dios Lo jodió Y yo que me quejo Cuando llevo 3 horas Encima de la bici Madre de Dios En fin Tócate los cojones Sí Yo también Yo conecté Unas cuantas veces Durante el día En Twitch Para ver qué hacía Y también Siempre iba pensando ¿Cómo tiene que tener El culo este hombre tío? Sí, sí, sí No, no El tío lo decía muy claro Además es un tío Muy directo Y lo decía muy claro Y nada Todo eso Lo transmitió En directo Por su canal de Twitch Y yo se lo voy a hacer Un apunte Porque veo que hay mucha gente Con ganas de Twitch Y estas cosas Cuidado Lo que hizo Valentín San Juan Para mí me parece Una cosa Muy acertada Y muy bien hecha Y Y hay que tomar nota Un poco Lo que está haciendo Valentín San Juan En una semanita o poco Que lleva de Twitch Sí, sí Y que lo está haciendo muy bien La verdad es que Admiro a esta gente Que tiene tiempo Para 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 hacer esto Del Twitch Y entre otros Vamos a Vamos a apuntar Que a nuestro compañero David García Gómez De A pie de puerto Que también hace Un programa fantástico Los lunes Siempre Y depende Algún día Que lo hace el jueves Algún día Que lo hace el viernes Sí Sí, sí Me parece A ver Realmente hay Hay gente Que se está apuntando El tema del Twitch Si has dicho David García Está El Dany Pro Cycling También Los del Mayotte Está Está bien Yo creo que esta tendencia En Twitch Es interesante Nosotros David Vamos a decir Claro No tenemos el tiempo Yo creo que Es complicado El tema de estos familiares Pues es más complicado Pero esta gente Que tienen el tiempo Y que tienen ganas Yo sí Les aconseguiría Que observaran un poco Lo que está haciendo Valentín San Juan Porque creo que Realmente es muy interesante Lo que está haciendo Y que Twitch Requiere Y por eso No nos metemos nosotros Seriamente Vamos a decirlo así Sí Porque Porque creo que Twitch Requiere de una constancia Muy a diario Muy a diario Y muy constante Y eso es el gran secreto De lo que tiene Algo como Twitch Que no deja de ser Una televisión en directo Para la gente Que no tiene ganas De ver la televisión De hoy en día Y que su nueva televisión Es Twitch Es Twitch O Youtube O lo que sea Y ahí necesitan Su dosis diaria Y yo creo que Valentín ahí Lo está haciendo muy bien Evidentemente A ver David también Lo está haciendo muy bien Daniel ProSagno Lo está haciendo muy bien Evidentemente Supongo que tampoco Pueden todos los días Es lo que hay Es lo que hay Todo el mundo tiene De esto Pero yo creo que ahí Si alguien se pilla con ganas Y lo hace a diario y tal Yo creo que puede Puede cambiar un poco Todo Y puede ser interesante Bueno un poco por cerrar Ya el tema del Everything Para que veáis Que sí que se lo toman Muy en serio la gente Uno de los recordmans Es decir el año pasado Alberto Contador Fue recordman de este reto Y le duró Unos meses el record Y da la casualidad Que la semana pasada Antes de que Valentín San Juan Hiciera el reto Se batió el récord Es decir Lo tiene Ronan McLaughlin Es corredor irlandés Que lo dejó En 6 horas 40 minutos 54 segundos Haciendo 123 kilómetros Con un desnivel De 14,2% Es decir Que vaya tú Que se pegó Ronan Y ahora mismo Pues nada Es el recordman De todo esto Madre mía Y nada Que en los próximos meses Seguro que Que vemos superada Esta marca Porque Esto a veces Cuando lo hace Alguien Se va poniendo de moda Y cada vez lo hace Más gente Y es lo que Suele pasar Y pues parece Que el margen De mejora Todavía es mucho Y Seguramente Veremos alguna noticia Más sobre este Del Everesting Y nada David Que ya lo tenemos Cerramos el programa Pues felicitando Pues a Valentín San Juan Por este nuevo reto Y Y que nada David Ha sido un Un placer Hacer otra semana más Aquí Juntos Programa de ciclismo Que como siempre Pues Yo creo que La hemos clavado David La hemos clavado Totalmente Dijimos que el programa Iba a ser de una hora y media Es lo que te iba a decir Tío Me dijiste Va a ser de una hora y media Este programa Sí, sí Es que yo Yo siempre lo Veo el guión Y digo Esto Esta semana Si no hay chicha Esto es una hora y media Y lo cerramos Una hora y media Ya lo he visto Una hora y media Tío Bueno La semana que viene Lo volvemos a intentar ¿No? Sí Sí, sí La semana que viene Y todo Y ya te lo digo Todo es culpa de la actualidad David Ya lo sabes Que no Bueno Bueno Vamos a dejarlo ahí Y tú Jordi Un abrazo Un placer Seguimos en contacto Y si queréis también A todos los oyentes Que nos seguís Que cada vez son más Que somos una pequeña familia Vamos creciendo poquito a poco Tampoco nos van dando alegrías Y nada Que lo hacemos con gusto Y sobre todo Pues eso Para pasárnoslo bien Y seguir la actualidad De ciclismo al día Y como siempre Que te voy a decir Que le den al like Que vamos camino de récord Que cada vez Hay más likes Y realmente Pues oye Uno Uno Piensa Caray Esto funciona Con lo cual Dale al like Si superamos ¿Cuántas han sido esta semana? 14 o 15 Sin miseria Ya los he comparado con otros Pero No, 18 18 18 Oye Dale al like Si llegamos a los 20 Esto va a ser la leche Hombre Dale al like Venga Vamos a cortar Venga Vamos a cortar ya Chao 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 Gracias por ver el video.